Héctor, te habla el viejo de Urquiza, vivir es un riesgo, un gran riesgo, te lo dice alguien que perdió mucha guita, mucha guita, pero mucha, exactamente dos palos y medio verde a los 58 años, si te interesa te lo cuento, y que hoy vive una jubilación, así que bueno, cuando la tenés, guardala, cerra el grilo, administrala, me jugué toda la vida, fui muy feliz, conocí lugares importantísimos, la pasé de contra bien, pero no bueno, después de los 70, estar viviendo así, te mando un abrazo, si querés lo hablamos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Yo desde ayer empecé a escuchar tu programa con mi mamá y mi papá, y cada historia que cuenta la gente, y vos como haces el lugar de la gente, me da un susto, pero me encanta, y yo te quiero contar una historia que es de mi mamá. Bueno, llamanos, hola. Hola Héctor, hola equipo, ¿cómo andan? Yo los escucho hace un tiempo, desde que me mudé para la localidad de Bransen, y casualmente los jueves y viernes hago el tramo de Quilmes hasta Bransen, por ruta 2 y luego por ruta 6. Y bueno, la ruta 6 es muy particular porque tiene dos carriles de cada lado, con el boulevard en el medio, con la mancha de pastos en el medio, y está lleno de cruces, loco, de accidentes. ¡Uy, uy, 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 uy! Yo quería saber si alguno de los oyentes tiene historia de la ruta 6, porque me extraña a mí demasiado de que haya tantos accidentes, siendo que soy algo tan derecho, y bueno, eso. ¡Paranormos! Bien, loquillo Saludos Héctor, Mariana de Castelar Saludos, loquillo Acá terminando de trabajar y escuchando como está. Como tiene que ser, loco. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La radio está muy buena Nosotros acá, yo soy policía Con dos compañeros más, recién salimos del servicio Y nada, escuchando la radio, todo lo que da Por la ruta, y bueno, hay muchas anécdotas Que pasamos con el servicio Y algunos que le pasó personalmente La radio está muy buena, y lo sigo en el 2015 Muy bien, no tuyo, hola loco Hola Héctor querido, grande, viejo nomás Tu programa ya es El número uno de la radio Pasa que todavía no se enteraron Todos los que se tienen que enterar Como para que la realidad se ponga las pilas Se actualice y se ponga el día Dale querido, te mando un abrazo enorme Soy Pablo de Córdoba Vamos Pablito, bienvenidos a la República Argentina ¿Cómo andan chicos? Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche En todo el país, que frío que se vino de golpe, ¿no? Ay, 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 bienvenidos al martes 3 de mayo del 2022 Estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche Abriendo el ritual de cada noche Acá en la Pop 101.5 Soy Héctor Rossi, me acabo de levantar de la siesta Vanquenme que me voy a ir despertando con ustedes Desde ahora y hasta las 12 de la noche Juntos en la noche paranormal Ya podés empezar a reportarte Twitter abierto, numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya sabés, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la Pop Y empezamos a usar el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Todo el mundo agendando el WhatsApp paranormal Si querés abrir el programa en vivo Mandándome un audio, reportate Desde dónde nos escuchás, en qué barrio En qué pueblo, en qué localidad, en qué país Estás este martes a la noche 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si querés contarnos tu historia paranormal Sobrenatural o mística Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y mandala al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y contás tu historia en vivo Vivo dos puntos El título de tu historia Al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 También podés mandar un audio, eh Dos o tres minutos Relatanos tu historia en un audio de WhatsApp Y envíalos ya mismo Al 11 27 84 1073 Este es el momento De mandar audios Para calentar motores Y empezar el programa Si vos no tenés una historia paranormal También te podés transformar En un recolector de historias En una recolectora de historias Claro, vos ahora con tu teléfono Le mandás un texto de WhatsApp a tu gente A tus amigos, a tu familia Y les preguntas Che, vos no tenías una historia Paranormal para contar ¿Por qué no me la mandás en un audio Y yo la reenvío a la radio Para que salga al aire? Y así de simple Vos pedís los audios Te van a enviar los audios a vos Ese audio me lo reenviás Al 11 27 84 1073 Al WhatsApp paranormal Y me pones abajo Héctor, te reenvío el audio de mi abuelo Héctor, te reenvío el audio de Pepito Compañero de laburo O quien sea, ¿ok? Empezá a recolectar audios de historias Y reenviámelos al 11 27 84 1073 También podés llamar en vivo, eh Llámame por teléfono O por llamada de WhatsApp Al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Salís al aire contándome tu historia Completamente en vivo Por último podés escribir tu historia En un WhatsApp Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 En estos días te van a llamar de ibope Hoy, mañana pasado Te llaman de ibope De cantar ibope O te van a mandar la encuesta por mail Por favor, respondela Es muy importante Que respondas la encuesta de ibope De cantar ibope Porque es la medición de audiencia Si vos no respondés Es como si no nos escucharas, ¿ok? Como el rating en radio Se mide así Te llaman por teléfono Te mandan por mail Por favor, respondela Te van a preguntar Si vos escuchaste radio de noche Deciles que sí Que vos escuchás radio todas las noches Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop 101 5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás la Pop 101 5 Hola, Mauro Campañolo En la puesta al aire ¿Qué haces, loco? Está Iván Cano en la producción Lautaro Villamor Romina Caravaggio Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Yo soy Héctor Rossi Clima Paranormal Bienvenidos Bienvenidas al martes Esto es La noche pop Especial Paranormal Paranormal Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormí Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Te habla Fernando Camionero de la SATI Bienvenido, loco ¿Cómo estás? Bien, escuchamos tu historia Sí, ya en otra oportunidad Ya también he contado alguna historia Que me ha pasado Pero hoy te quería contar Acerca de una señora Que se llama Mimi De Bernal A esta señora Yo concurro A veces cuando Cuando me siento muy bajón O triste O que las cosas no me salen bien Me la presentó Un amigo Yo soy católico Apostólico romano Nunca ninguna religión rara Ni nada por el estilo Me dijo No, mirá Yo conozco a esta señora Te ayuda Mira la imagen de Jesucristo Y demás Bueno, me decidí y fui Esto estamos hablando hace como Nueve años atrás La primera vez que fui Bueno, llegué al lugar Yo tenía problemas que Estuve un año Más o menos Y durante ese año Y durante ese año Habré tenido No sé Quince trabajos distintos Y por una razón u otra Al mes O me cansaba Y renunciaba O no era para mí O no No quedaba en ningún lugar Fijo ¿Viste? Y bueno La fui a ver Y me dijo Una señora mayor Anotó mi nombre En un papel Mira un cuadro De Jesucristo Que tiene en la pared Y a mí me sorprendió Porque empezó a erutar ¿No? Y yo A mí me causó gracia Un poco de pudor también ¿No? Porque no Me dice No, quedate tranquilo Que si a vos te hicieron Algo malo Yo Se refleja así Bueno Me tiró las cartas Y me dijo Una mujer Que trabajaba En la empresa Donde trabajabas antes Te hizo un trabajo En el cementerio Sí Y me describió la persona Como si estuviera Mirando una foto No podía ser otra Porque me la describió De pieza a cabeza Yo me quedé sorprendido Y esa persona Que te describió Perdóname ¿Vos rápidamente Identificaste quién era? Sí, por supuesto No te voy a preguntar Al aire Pero ¿Era qué? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? No, no, no Era en la empresa Donde yo trabajaba Antes Era una chica De administración ¿Y por qué esto? No sé No sé si No sé por qué Si ella Tendría alguna intención Conmigo Que yo no tenía interés O demás Pero una era una persona Que siempre tenía Algún problema Con alguien ¿Viste? Siempre estaba Haciendo Poniéndote palos En la rueda Para todo Y bueno Me la describió Como si estuviera Viendo una foto Yo no lo podía creer Y me dijo Sí Me dice Bueno ¿Vos tenés algún familiar Que está en el cementerio Que quieras mucho? Sí Le digo Mi abuela Bueno Me dice Andá Prendele una vela Hablá con tu abuela Decile que te ayude A desatar esto Que te hicieron Y Después me dijo Bueno Que haga Unas cruces Con aguadita En casa En la puerta de casa Y demás Me dice Yo acá veo Veo un camión Con una sola luz Me dijo Bueno Y si no Veo Ladrillo Cemento Veo esto Me dice Vos andá Y hacé lo que vas a ver Que te va a ir bien Bueno Fui y lo hice Lo habré hecho el viernes El martes Me llamaron Para trabajar En una empresa De transporte En la que estuve Cinco Sí En la que estuve Cinco años Y Cuando llego Me dieron la llave De mi camión Que iba a ser El camión que llevo Pero Y tenía quemada Una luz De adelante Tal cual Lo que te dijo Tal cual A la semana De estar trabajando Ahí Me llamaron De uno de los corralones Más grandes De zona sur Para trabajar O sea Que estabas Como engualichado Sí 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 Me hizo un trabajo así Y No es que fue casualidad Porque yo Al haberme funcionado A mí Yo empecé a llevar A gente conocida Amigos A compañeros de trabajo Que tenían algún inconveniente Que tenían algún problema Que le iba mal Yo les recomendaba Porque a mí me funcionó Y También tengo Mi compadre Que Que no conseguía trabajo Estaba mal Estuvo casi también Casi un año Esperando a un muchacho Que le prometió un trabajo Que no salía Y fuimos Y le dijo Una persona Así 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 Le dijo Vos tenés un solo vecino En tu casa Y él Él vive Al lado Tiene un colegio Y del otro lado Un vecino Sí Dice Esa vecina Esa vecina Te hizo un trabajo A vos Hacé un pozo En tu En tu terreno Y clavá una cuchilla Que pase por debajo De la medianera Para el terreno De De tu vecino Eso fue un martes Y un Antes del viernes Lo llamaron Y estuvo 11 años Trabajando en una empresa De seguridad Sí Bueno Esta mujer es súper Este Potente La verdad que sí Y no solamente Si te hacen algo Sino que también Te da mucha Mucha paz Cuando hablas con ella Claro Claro Y cosas que Me están diciendo Vos tenés el contacto Para pasarnos Sí 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 Por supuesto Lo tengo Pásanos ahora El contacto A ver si la podemos conectar Te lo paso por Whatsapp O te lo digo al aire No No Pásamelo por Whatsapp Si lo manejamos en privado Bárbaro Bárbaro Sí La verdad que es una fenómena Y yo fui dos veces Va Fui muchas veces Y sigo yendo Por más que Que las cosas No vayan mal Sigo yendo Porque me da mucha Mucha paz Claro Y está bueno Poder recomendarla Porque Y más para la gente Que no cree Porque yo Al principio Tampoco creía Y Y la verdad que a mí Me Me dijo La posta Y las dos veces Que a mí me describió Una persona Fue como si hubiese estado Dominando una foto Es increíble Increíble loco Te mando un abrazo Un abrazo grande Y gracias por todo Lo que hacen por nosotros A vos Por escucharnos Estamos en vivo Y así empezamos La noche del martes 3 de mayo Del 2022 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hola Héctor Te hablo En forma anónima Esto le pasó A una familia amiga mía Viven en un terreno Donde son dos casas Una adelante Y una en el fondo En el patio del medio Tenían una higuera Y el hijo más chiquito Y el hijo más chiquito De los del fondo Jugaba todos los días Abajo de esa higuera La abrazaba Y hablaba solo Como que hablaba con alguien ¿Viste? Una noche Una de las mujeres Que vive adelante Miró por la ventana De atrás Hacia el patio Y abajo de la higuera Pasaba un hombre alto De sombrero negro Con un tapado negro También Lo charlaron Con los del fondo Y una mañana El nene jugaba En la higuera Y le preguntaron ¿Con quién jugás? Con mi amigo Dice el nene ¿Y cómo se llama Tu amigo? Lucy Lucy ¿Qué? Le vuelven a preguntar Lucy Fer Respondió el nene Dice que ahí Sacaron el árbol Y lo prendieron fuego No pasó nada más Al parecer Saludos Y excelente El programa Héctor Rusi En la Pop 101.5 Buenas noches Estamos acá Con una amiga Escuchando la radio Y les quiero contar La historia Que hace poco Pasó en mi familia En realidad Ya vine de hace Muchos años A partir del Año 2001 Que falleció Mi abuela Sucesivamente Cada año Un par Fallecía Un miembro Muy especial De mi familia Mi mamá Mi hermano Abuelos Hasta el 2017 Que en cuestión De tres meses Fallecen las últimas Tres personas De mi familia Y ahora Un mes Nos enteramos Por una persona Vidente Que yo tenía En mi poder Un anillo Que había llegado Hacía muchos años A manos de mi mamá Un anillo Un anillo Que supuestamente Tiene Supuestamente No si es real Tiene un trabajo Hecho Un anillo Maldito Básicamente Así que Hace poco Harán 15 días Nos deshicimos Del anillo Es un anillo Que trajo Mi bisabuela En el año 2000 En el último viaje Que hizo Italia Ver a su familia De una ciudad Que se llama Petritoli Y Desde que ese anillo Llegó a la familia Bueno empezaron A pasar un montón De desgracias Y 21 años después Nos enteramos De esto Y pudimos Hacerlo desaparecer Bueno Dios mío Qué locura Estas historias Qué locura ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Habla Jonathan ¿Qué haces Jonathan? ¿De dónde loco? Eh Comunico de la Ferrere Bueno Bienvenido Te escuchamos Escucho tu historia Bueno Eh Mi historia Ocurrió hace 10 años Más o menos Aproximadamente Eh Yo cuando Eh Era Más chico Digamos Hoy en día Tengo 26 años Esto fue hace 10 años Un poco más atrás Eh Siempre Todos los veranos Iba A la casa de mis tíos A Florencio Varela Y Eh Una noche Estábamos todos cenando Allá en lo que es Varela Y Eh Se empezó a levantar el piso Se empezó a levantar el piso No sabíamos qué pasó Eh Empezamos a correr las mesas Empezamos a correr las sillas Y Se levantó el piso Se levantó el piso Y Cuando vimos Cuando sacamos todas las cerámicas Vimos de arriba Vimos de arriba Y Eh Se había formado como una especie de cruz En medio de la La sala Sí, sí, sí Y hasta el medio de hoy Nunca Supimos qué pasó Eh Nunca supimos qué Qué es lo que fue Y yo creo que hoy Con 26 años Yo creo que fue lo más Paranormal que me pasó Así que Hasta el día de hoy Yo después me Entero Digamos Eh Con mis tíos Que En el terreno que ellos habían comprado Hace más o menos 30 años Lo usaba Lo que es la época De la dictadura militar Para Para descartar cuerpos Claro Yo creo que Habrá sido algo de eso Así que Yo creo que fue lo más paranormal Que me pasó Hasta el día de hoy Que Vos mirabas Subías arriba de un sillón Y vos veías En forma de cruz Cómo se había levantado De punta A punta Cómo se había levantado Todas las cerámicas Del piso de mi tío Y hasta el día de hoy Creo que fue lo Lo que más Me Me traumó Digamos de chico Che Gracias por Por estar con nosotros Y por contármelo ¿Eh? Le contaste a todo el mundo Que estás en la pop Que estamos en la pop Todas las noches Sí Muchas gracias Exacto Así lo voy a decir Te mando un abrazo Un abrazo Chau chau Bueno Para hablar en vivo Ya lo saben La palabra vivo Dos puntos El título de la historia Que querés relatar Al 11 27 84 1073 Si vos querés salir al aire en vivo Llámame Al mismo número 11 27 84 1073 O escribí Tu historia Y yo la leo O envía tu audio De tres minutos Y yo la ponemos al aire O reenvíame el audio De algún amigo o amiga Y también lo compartimos Nos ayudas un montón Si una vez que te agendaste El WhatsApp paranormal El 11 27 84 1073 Vas a la foto De perfil De nuestro WhatsApp Ampliás la foto Captura de pantalla De esa foto Y la pones de estado En tu WhatsApp Ok La pones de estado En el WhatsApp Así toda tu gente sabe Que vos esta noche Estás escuchando la pop Te copas un poco más Reenvía esa foto A tus grupos de WhatsApp Y a tus contactos de WhatsApp Para que toda tu gente También Sepa Que vos escuchás La pop Ya estuvo leyendo algún mensaje Pero te saludo formalmente Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales Como les va Aquí estamos transitando Un nuevo encuentro paranormal Gracias a toda la comunidad Que se va sumando noche a noche Para encontrarnos Con nuevas historias Como siempre les digo Atrapantes De misterio De ensueño De reflexión También muchas veces Porque ustedes reflexionan Junto a nosotros De todos estos temas Paranormales Que cada vez Son más común También en nuestras vidas Cada vez se suman En más lugares ¿No? ¿Sería que estamos Estamos atravesando Un nuevo momento Un nuevo paradigma Bueno Me gustaría que nos cuentes Qué pensás sobre este tema Y del que se va a venir Que acá tenemos En todo el equipo Tenemos Opiniones divididas Al respecto 11-27-84-1073 Es el WhatsApp paranormal Nuestras redes Arroba Héctor Locutor Ok Y en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag Como todas las noches De 20 a 24 Pop Radio Y de paso Como dice Héctor Si te llama Y vos decís De 20 a 24 Escucho Pop Radio La noche paranormal Porque Claro Eso nos hace sumar También Y hace que cada vez Se sume más gente Que es lo que nos gusta Compartir con vos Todas estas historias Y hoy hablaba de De opiniones encontradas Porque vamos a hablar Del supuesto ser mitológico Y fantástico Que merodea Que merodea por el predio universitario Muy fantástico De quien estaremos hablando En esta noche paranormal En un rato te cuento Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Bueno En este super martes Hay historia central Retro Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real de El llanto sobre las aguas Escrita por Fernando Quiroga Para la nueva Junto al profesor Ariel Ramírez Destacado historiador puntaltense Y vanamos un conjunto De hechos históricos Y metafísicos Aparentemente inconexos E irrelevantes entre sí Pero cuya relación planteada La que se pierde En los serpenteantes Caminos de un ayer próximo Pero absolutamente desconocido Trae a nosotros Una trama de horror Y desconcierto Es sabido Entre los habitués De arroyo pareja El balneario lindante A Puerto Rosales Y el extremo oriental De la base naval De Puerto Belgrano De ciertas apariciones Espeluznantes Como también De psicofonías incómodas Relatos de alaridos nocturnos De mujer De niños Sorpresivas sombras Que inquietan Y muchas especulaciones populares De todos modos El tiempo suele sepultar Vestigios reales De antiguos pecados Hechos protagonistas Y situaciones perdidas Y situaciones perdidas Que alimentan la sugestión Y abren el debate Sobre la incidencia De la muerte Sobre la vida En este caso La sincronía macabra De un mundo sobrenatural Nacida en la más profunda De las inocencias Un pescador Un pescador que trabajó En la zona Entre 1967 Y 1971 El Vasco Arzuaga Le contó al cronista Puntaltense Federico Merodio Acerca de la Nenita del bautismo En referencia A la blanca Aparición infantil De una enajenada Pequeña De ojos inadmisibles Siempre acompañada De una horrenda mujer Nada llama A relacionar Una historia De fantasmas Con hechos históricos A menos Que la linealidad De las narraciones Colectivas Se encuentren Con muchos puntos En común En estos casos Quizá La sugestión Sea buena consejera Algunos relatos Que tienen como escenario Un barrio desmantelado Lindante a las aguas Narran el fatídico Femicidio De una bebé Isabelita A manos de su padre Siete décadas Atrás El profesor Ariel Ramírez Investiga el hecho policial Y advierte De la relevancia Del mismo El 26 de enero Del año 1948 Punta alta Fue noticia En medios nacionales Por iluminoso crimen El profesional De la historia Se expresa Con claridad Y compromiso La niebla Del olvido Cubrió con su manto A todos sus protagonistas Al poco tiempo El barrio Fue injustamente Demolido Por la armada Argentina Hoy Un dorado Pastizal Cubre la escena Del crimen Un aljibe Olvidado Donde la ahogó Algunos vecinos Dicen que ciertas Noches de verano Creen escuchar Lamentos y sollozos De una niña En las cercanías Del mar Donde hace 71 años Fue asesinada La criatura De apenas Nueve meses De vida Los testimonios A lo largo del tiempo Repiten visualizaciones Incómodas Una beba sola En la inmensidad Mirando la nada Una mujer De espaldas Arrullando aparentemente A la niña En brazos A veces Inanimada Y contrariando A los testigos Incautos Otras veces La misma mujer Levantando a la beba Con ojos desorbitados Escena narrada Por muchos testigos En las madrugadas Estivales Bueno Es hasta acá Es muy fuerte La historia de hoy Obviamente Pero se quedan Porque vamos Hasta las 12 de la noche Y en un ratito Va la historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale Héctor Dale En un ratito La historia completa Dale Héctor ¿Qué les pareció hasta acá? 11 27841073 Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya vuelvo Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Soy Lucía Soy Lucía De Marco Juárez Provincia de Córdoba Quería contarte Lo que viví Con mi mejor amiga La semana pasada Ella le estaba Mandando un audio Al novio En el patio Que estaba trabajando Y el novio Le contesta Con quien estás en casa Escucha el audio Escucha el audio de nuevo Cuando escucha el audio De nuevo En el audio Se escucha Una voz De hombre Que dice Lucy Y ella En ese momento Yo estaba con ella Y no había nadie No había nadie Nadie Así que bueno Esa es la historia Gracias Gracias a vos Por estar con nosotros En la palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete Tres Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Es magíster En psicoanálisis Es el mago blanco Escritor Conferencista Filósofo Este sábado Siete de mayo A las siete de la tarde Vamos a estar juntos En la Feria Internacional Del Libro de Buenos Aires En el stand de Grupo Argentinidad Presentando cada uno Sus libros Firmando ejemplares Y obviamente Presentes para vos Para que vengas A visitarnos un rato Sábado siete de mayo Por la tarde Siete de la tarde Feria del Libro Él es el maestro Antonio Laceras En vivo Antonio ¿Cómo te va? Buen martes Pero muy buen martes Muy buen primer martes de mayo Sí señor Lo logramos Llegamos al mes cinco Y vamos a lograr Muchas cosas más Porque tenemos mucho Y bueno para hacer Héctor querido Así que sí Bueno preparadísimos Para el sábado ¿No? Vos ya estuviste en la feria Estos días Estuve en la feria Estuve en la feria El domingo Presentando Uno de mis libros La biografía Del general Laceras El héroe invicto De las guerras De la independencia Este Y además Hemos estado ya Preparando algunas cosas Ahí en Grupo Argentinidad Para el próximo sábado Donde vamos a compartir La firma de libros Las fotos La conversación Pero sobre todo Queridos oyentes Hay que comprar los libros Claro Claro Está muy linda la feria Muy linda Más allá de la expectativa De dos años Sin feria del libro Pero Digamos Dejando de lado El aspecto emocional Emotivo La feria Es muy completa Fíjate Que hay Entre 10 Y 20 Actos Culturales A la vez Por la cantidad Que locura Sí Por la cantidad De salas Que se han hecho Este El domingo Ya les digo Hicimos la presentación De mi libro Pero había otras actividades Este A sala llena También Los pasillos Que son amplios Están hechos Pensando En todo el tema De los protocolos Para la pandemia Muchísima gente Así que Muy contentos Qué bueno Qué bueno Este sábado Nos vemos a las 7 Allá en la feria del libro Le digo a la gente Lo vamos a ir recordando Todos los días Hasta llegar al sábado Para que puedan estar Todos con nosotros Bueno Primero te invito A dejar Tus redes de contacto Tus directos Para que la gente Haga Entable justamente Este vínculo directo Con vos Sí Hoy dos cosas Sí Primero Como siempre Mi página web Pues la página web Está todo lo que estamos haciendo El teléfono del instituto Mi email Ahí Mi página web Arriba A la derecha Mi página de Facebook De Twitter De Instagram Mi canal de YouTube www.antonio Laceras Punto com Visiten Antonio Laceras Punto com Para todo lo que estamos haciendo Los cursos Los libros Todos Pero Este mensaje Que voy a dar ahora Es especial Para la gente Que nos escuche En el programa Y que me está preguntando Cuando hago Un nuevo taller Vivencial Como el que hicimos El mes pasado ¿Te acuerdas? Este En base a lo que Nuestros oyentes Me Me han ido pidiendo Vamos a hacer El miércoles Es 11 De mayo Siempre En la sociedad Argentina De los escritores De 18 a 20 Voy a dar el taller Que he titulado El poder Está en usted Sepa Cómo descubrirlo Utilizarlo De manera Provechosa Y armónica Para todos Pero ¿Cómo es que No concreto Mis deseos Positivos De vida? ¿Cómo es que No consigo Yo les voy a explicar Métodos muy simples Y ustedes me harán Las preguntas Que necesiten Esto En la sociedad Argentina De escritores Uruguay 1371 Miércoles 11 de mayo De 18 a 20 horas Y como la vez pasada Hay un bono Contribución De mil pesos Para Beneficio De la sociedad Argentina De escritores Señoras y señores Es el maestro Antonio Laceras En vivo En este martes Te digo Esta es una primera parte Vamos a abrir ahora El consultorio Pero después Si tenés ganas Y tiempo Retomamos más tarde Antonio Con todo Obviamente Pero hacemos Un entre Una entradita Para la gente Que está volviendo a casa En esta primera hora Del programa ¿Te parece? Pero por supuesto Además tengo ganas Tiempo Me gusta escuchar el programa Así que vamos a armarlo Así como lo dijiste recién Vamos con todo Primer contacto Que llega Al WhatsApp Paranormal 11 2784 1073 Audios en vivo Hola doctor Laceras Hola Héctor Soy Silvia Silvia Avellaneda Yo tuve varios sueños En los cuales Me llamaban Por el nombre Junia Incluso Estando despierta Me decían Al oído Junia El nombre Junia Yo ya estaba Yo ya estaba un poco Incómoda O tenía La curiosidad De saber Quién Pudo haber sido Junia Busqué Guglie Y Junia Fue una Apóstol Mujer De el maestro Jesús ¿Cómo lo puedo Interpretar? O el doctor Laceras ¿Cómo lo puede Interpretar? Gracias Bueno Siempre en este terreno Onírico La explicación Me imagino De todos los días ¿No? Sí Por supuesto Que para hacer Una interpretación Precisa De lo que Nuestro oyente Nos dice Hay que conocer A nuestro oyente Su historia De vida Qué situaciones Está atravesando A partir del momento En que surgió Ese sueño Porque como decimos Sueños Como decimos siempre Los sueños No son significantes Son simbólicos Entonces Por ejemplo Ella ya ha hecho Una búsqueda Dice Bueno Esta fue Esta fue Una discípula Del maestro Jesús Muy bien ¿Cuál fue su historia Real Mítica Lo que fuera? ¿Qué tiene que ver eso Con la historia de vida De nuestra soñante? Porque Ahora Ella misma Nos podría decir Mire que yo de esto No sabía nada No conocía nada No conocía nada Conscientemente Ese nombre Le puede haber llegado De chica En un comentario Que hizo El sacerdote En la iglesia En un comentario Que hizo su madre Su tía Un vecino Y eso Ingresa Al psiquismo Inconsciente De la persona Queda guardado ahí El día de mañana A raíz de algo Que la persona Está atravesando En su vida Cotidiana Surge Eso como símbolo Como símbolo Explicativo De algo Que no podemos Responder aquí Precisamente Porque no conocemos La historia de vida Nuestra soñante Pero no les llame La atención Que aparezca un nombre En este caso Bueno Un nombre Que no está En los evangelios Canónicos Está en los evangelios Llamados apócrifos Que es en el único lugar Donde se menciona Que el maestro Jesús Tuvo discípulas Y no solo discípulos Como dicen Los evangelios Que integran La Biblia Ahora Podría haber sido Otro nombre Podría haber sido El nombre de alguien Que empezamos a Hacer El árbol genealógico Y encontramos Que fue un bisabuelo Y la persona nos dice Pero nunca hablé De este bisabuelo Ahora Pero quizás de chico Tu familia Hablaba Vos lo escuchaste Quedó grabado En el inconsciente Hoy reaparece Los mecanismos De la mente Son maravillosos Es Antonio Laceras Ustedes están en vivo Con nosotros En La Pob En la noche del martes Sus audios Al 11 2784 1073 Hola Buenas noches Esta es mi consulta Para Antonio Laceras Los que tenemos Prediciones Cosas que pasan Yo quería saber A ver si se entiende Si se puede evitar Lo que está Por venir O solamente Son predicciones Y no se puede hacer Nada para evitar Que eso pase Es un don O una maldición La verdad que No sé si se entendió Lo que Me llamo Marcelo Marcelo querido Y Antonio Se entendió Se entendió perfectamente Y te digo Que tanto consultantes míos Gente en las conferencias En los talleres Más de una vez Pero doctor Laceras Yo resulta Que capto esto Y después sucede Ahora Era inevitable Que sucediera Primero vamos a explicar De qué se trata Es el fenómeno Parapsicológico Extrasensorial Que se conoce Como el nombre De precognición Precognición Es el conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no puede Ser Conocido A través del pensamiento El razonamiento La inferencia lógica La deducción Bueno Hoy es martes El pasado Mañana es jueves Este es un conocimiento Del futuro Pero no es un conocimiento Precognitivo Es un análisis racional Martes Miércoles Jueves Lo que dice nuestro oyente Es Yo Capto Percibo Cosas Que después suceden Ahora Frente a eso ¿Puedo evitarlo O no? Lo mismo Que sucede Con los cinco sentidos Querido oyente Usted Escucha Por televisión Que el servicio Meteorológico Dice Cuidado Pasado Mañana Fuertes Tormentas Inundaciones Bueno Usted ya tiene ahí Un conocimiento Del futuro ¿Puede evitarlo O no? No puede Lo que puede Es guarecerse Avisarle a su familia Bueno Lo mismo ocurre En estos casos Si yo tengo Una captación Extrasensorial Precognitiva De un hecho Futuro Que supera Mis posibilidades De acción Bueno Pero es un dato Importante Ojo Que va a ocurrir Esto A ver A quien le puedo Decir Muy importante La a quien le puedo Decir Porque si empiezo A decir Por todo La Puedo tomar Por loco Claro Entonces La prudencia Ahora Si también Hay casos Donde se trata De mí Donde La precognición Es algo Que tiene que ver Conmigo Un viaje Que yo estoy Planificando O ya tengo Planificado Pero en la precognición Capto que algo Me va a ir mal Bueno Ahí si lo puedo Modificar Porque el conocimiento Precognitivo No es un hecho Fatal Irreversible Puedo modificarlo En la medida De mis posibilidades Si mi precognición Es que dentro De seis meses Un volcán Que hoy está apagado Va a entrar En la erupción El volcán Va a entrar En la erupción No hay manera De evitarlo Ahora En la medida De mis posibilidades Puedo buscar La forma De alertar Al respecto Igual que pasa Con los cinco sentidos Por eso decimos Que es un sexto sentido Lo extrasensorial Es Antonio Laceras Y estamos en vivo ¿Nos bancás un ratito? ¿Volvemos en unos minutos? Naturalmente Acá me quedo escuchando De manera muy atenta Se queda Antonio Quédense ustedes también 11 27 84 1073 Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de lo que querés contar Al Whatsapp Paranormal O ya directamente el audio 11 27 84 1073 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Gracias por estar ahí Por escucharnos Por hacer este programa Con nosotros Hola Héctor Buenas noches Soy Beatriz de Bellavista Tengo 56 años Soy parapsicóloga Uno de mis títulos Las cosas que me llevaron A estudiar Fueron las situaciones Paranormales Que viví toda mi niñez Soñaba con personas Que estaban a punto de morir Veía sus auras En una oportunidad Cuando tenía 11 años Teníamos por costumbre Con mi mamá Limpiar toda la casa Desde las 18 Hasta terminar En un momento Cuando salgo al patio A sacudir los trapos De piso Veo que se acercaba A mí una figura negra Sin rostro Con un sombrero De tipo galera Sin manos ni pies Sentía que no era bueno Entonces lo reté Le dije que no le tenía miedo Y que yo le iba a pelear Si se acercaba más Se me Espeluznó todo el cuerpo Sentí un frío helado Volví a reprender A esa cosa Sin saber que era un demonio Solo dije Dios Ayúdame Eso se quedó paralizado No avanzó más Yo comencé a retroceder Diciendo Dios está conmigo Hasta que entré al living Y eso desapareció Gracias por el programa Héctor Buenas noches Soy Gabriela de Pilar Actualmente tengo 32 años Desde que tengo uso de razón Siempre he vivido Historias paranormales Cuando tenía 8 años Me fui a la casa de mi prima A pasar unas vacaciones Y a la noche Ya estábamos acostadas Mirando la tele para dormir Y empecé a sentir Una presión en el cuerpo Como si me estuvieran ahorcando Hasta el punto De perder la respiración Me asusté mucho Habrá durado 5 o 10 minutos Esa sensación Al otro día Le dije a mi tía Que quería volver a mi casa Le conté a mi mamá Ella se comunicó Con una señora parapsicóloga Cuando se enteró mi caso Resultó ser Que eso que yo sentí Era un trabajo De brujería Que me había hecho La mujer de mi papá Había usado Tierra de cementerio Tuvimos que hacer Una limpieza Para sacarme los daños Gracias por estar ahí Gracias a vos Héctor Hola mona Buenas noches Soy Andrea de Avellaneda Lo sigo hace mucho El año pasado Te encontré Desde ahí Te sigo todas las noches Super fans de la pop Te sigo en Instagram Historias paranormales Tengo muchas Suelo predecir cosas a veces No me gusta Pero vienen Soy de las personas Que abrazás y emiten paz Con solo mirarte Abrazarte O presiento Si alguien está mal Les mando un beso enorme Gracias por estar Amasando pizza Para cocinar Al horno de barro Mandano Por favor Queremos ver eso Hola Héctor Me llamo Darío Te comento una historia De tantas que tenemos Con mi novia Estábamos una vez Acostados en la cama Y ella vio una sombra Que pasó caminando Dentro del baño Ella dice Que la vio claramente Caminar hacia la pared Saludos Héctor Hola Héctor Buenas noches Re bueno el programa Te escucho desde Salta, Colonia, Santa Rosa Lore Hola Héctor Mi nombre es Alberto Mi vida con lo paranormal Empezó desde mi nacimiento Cuando sufrí un caso raro Llamado falso cruz Que es algo que te cierra el pecho Y no podés respirar Salió el médico A decirle a mis padres Que no había nada que hacer Que no podían hacer nada más Entonces mi abuela Entró a despedirse Y me contó mi abuela Que cuando entró Había una mujer de blanco Al lado de mi incubadora Cuando volvió a mirar No estaba más Entonces se acercó mi abuela Donde estaba yo Con los ojos abiertos Y respirando Y desde ese momento Hasta los 30 años No me dejaron de suceder Cosas paranormales Gracias por estar ahí Gracias a vos 1127841073 Ahí tu mensaje ahora Whatsapp 1127841073 Buenas noches desde Montevideo Les cuento una pequeña historia Me sucedió en el año 1999 Yo tenía 15 años Fue el 24 de febrero Cuando me entero Que un amigo Se había enterado Que la mujer Estaba con otro amigo En común La pareja de 40 años De edad El amigo en común 17 Me entero Porque él empezó A sospechar Y sucedió algo Ese día Que fue desencadenante Yo tenía un viaje Programado a la frontera Con Brasil Y lo hice Esa noche Partí hacia la casa De una amiga En el interior A pasar la noche Y de allí Continuar al día siguiente Casa del interior De Uruguay Lugar muy tranquilo Sin árboles A las 5.58 Exactamente Escucho como una piedra Cae en el techo De chapa de la casa El único que lo escuché Fui yo Me desperté Y sentí algo raro Estaba todo muy silencioso Desperté al resto Y nadie lo escuchó Hicimos el viaje Tres días Y al regresar Mi mamá me pide Que me siente junto a la mesa Y me da la noticia Mi amigo Freddy De casi 40 años Tras enterarse Del engaño Decidió auto eliminarse Yo le dije Que ya lo sabía Y quebré en llanto Era mi segundo padre Pero él se despidió De mí esa misma noche Yo no era capaz De percibirlo Pero esa pedrada En el techo Que solo yo escuché Fue su despedida Esta historia Es Real Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Te quería contar Una historia Que me pasó Cuando estuve acá En Tecnópolis Cuando apenas abrieron Donde está la parte del lago Al lado Donde estaba Casi llegando Donde estaba El lugar de Paca Paca Las retroexcavadoras Empezaron a mover Las tierras Y salieron ropas Zapatos Y en aquellos años Me habían contado Que la dictadura Era Era de 601 Mecanizado Muchos compañeros míos Yo Hasta yo he visto Gente caminando A la noche Por el lado del río Y cuando Alumbramos Que la linterna Desaparecía También me tocó El feo lugar Que cuando No sé si vieron Que estaba Un avión El Pucará Que estaba De muestra ahí Muchos Muchos compañeros Hasta yo mismo También he visto Personas Sentadas ahí Todas vestidas De soldados En conclusión En Tecnópolis Y el tema También no sé Si conocen El tema De Lanús En la fábrica Meyer Ahí también era Un depósito Del ejército Cuando laburaba De seguridad También Se escuchaban Ruidos Toda la noche Y el muchacho Me había comentado Que era normal Porque Ahí Enterraban Mucha gente De la dictadura Un abrazo Y muy buena La radio Gracias querido Yo les propongo Ahora Calentar el ambiente En este Super martes 3 de mayo Esta es Una historia Del archivo Una historia Central Retro Esta es La historia Real de La terrorífica Casa De la calle Darwin Esta historia Nos llegó En un mail Que decía No quiero ser Mencionada Tampoco me gustaría Que se nombren A las personas Que aparecen Pues aún Son dueños Son poseidores No escribí mal No existe la palabra Que contemple Ser dueño Y poseído Pero ese lugar Que habitan En este caso Esa vivienda Esta maldita El mail Tenía la dirección Exacta De la calle Darwin Incluso El teléfono Vamos a guardar Esos datos Y vamos a contar La historia real Esa fue la casa Donde viví Desde mi año Y pico Hasta que nos mudamos A un departamento A mis 19 años Pero seguíamos Siendo dueños De esa terrorífica Casa De la calle Darwin Mis relatos De recuerdos De pequeña Son divertidos Ya que No me asustaba Nada Es más Era feliz Por vivir En un lugar Grande Con espacio Para jugar Supongo Que el entorno Tenebroso Lo descubrí Después Y menciono Tenebroso No por ser Una casa Grande Descuidada Sino con una Actividad Muy abrumadora Dentro de mis Recuerdos Está ese Mi amiguito El que venía A jugar Conmigo No era uno Que mi mamá Me invitaba Sino ese Que salía De la pared Lindo recuerdo Para mí Ya que Compartía juegos Y se quedaba Conmigo Los fines de semana Más precisamente Los sábados Cuando llegaban Mis abuelos A almorzar Y se ponía La mesa grande En el comedor Externo Del patiecito Chico Pegado a la cocina Era una fiesta Para todos Todos pasando El día En familia Siempre enojada Con mi mamá Porque no agregaba Un lugar más Para que se siente Él Mi amigo Que ahí estaba Lo que no entendía Hasta que me di cuenta Que solo yo lo veía Como era que un chico De 7 años Más o menos Vestía pantalón De tipo traje Oscuro hasta la rodilla Camisa blanca De manga corta Llevaba un muñeco Una especie de osito Que abrazaba y pegaba Siempre junto a su pecho Era tímido Temeroso No hablaba Nos entendíamos Diría que se comunicaba Con el pensamiento Y solo me seguía Me acompañaba Donde yo iba Ojos color Ojos color oscuros Todos oscuros No tenía La parte blanca Del ojo Peló corto Raya al costado También oscuro Como mi mamá No le daba un lugar Yo le dejaba Compartir mi silla Se sentaba Al lado mío Después de esta experiencia Cuando entré al jardín Casi ya no lo veía A mis seis años Comprendí más cosas Veía y escuchaba De diferente modo Lo que pasaba En esa Mi casa grande Con patio De cincuenta metros Habitaciones De cinco Por cinco Por cinco De alto Con pisos De pinotea Todas las habitaciones Se comunicaban Entre sí Las noches Eran un eterno miedo Un eterno Esperar a que saliera El sol Y le diera Claridad a la pieza En ese entonces Dormía con mi hermana En camas Una al lado De la otra Todas las noches Se escuchaban Ruidos fuertes De platos O a las cenas Abriéndose Gente conversando O incluso Discutiendo Esto era muy raro Ya que la cocina Estaba en el fondo Estaba lejos Los ruidos Eran fuertes Siempre a la misma Hora de la madrugada Yo creí que era Mi mamá levantada Terminando alguna tarea Antes de dormir Pero un día No pude más Y con mi hermana Decidimos ir a ver Ella también Lo escuchaba Entonces Destrabamos la puerta De salida al patio De nuestra habitación Y fuimos a ver De tal modo Y despacito Para que no se dieran cuenta Lo que hacíamos Cuando llegamos Hasta la parte Donde se ve la cocina Nadie Incluso algunas noches Escuchábamos murmullos En nuestros oídos No te duermas No te quedes dormida 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 Nos decían La casa databa De 1864 Año de la construcción Había sido De una familia extranjera Supongo Tenía detalles Donde se notaba eso También supongo Cómo murieron los hijos El dueño quedó solo Sin herederos Me entero de esto Porque abrumada Por tantas cosas Que pasaban en la casa Quería saber su historia A mis 11 años Le pregunté a mi papá Si me dejaba ver la escritura Y accedió Estaba hecha en papel Apergaminado Cerrada con una cinta negra Que la ataba Contorneando la carpeta antigua Amarillenta Ahí leí Quienes habían tenido Esta propiedad Eran gitanos Sus antiguos dueños Mi papá les compró La casa a muy bajo costo Siempre contaba La misma historia Que originalmente Ocupaba más terreno Que la casa Era centro de hectáreas Que le pertenecían A su dueño Y supongo Que cuando pasa al estado En la presidencia De Julio Argentino Roca Había sido dividido El lugar Comprada por los gitanos Y reformada Por segunda vez También recuerdo Una muñeca especial Una que no era para jugar Era de mi hermana Un regalo de mi tía Era un hada Con vestido azul Celeste Y tul Varita y sombrero En pico Negro De ojos azules Estaba sentada Arriba del placar Más de una vez Amanecía Parada casi al borde Recuerdo recibir Retos de mamá Diciendo que no nos Hagamos las vivas Trepando para agarrarla Nosotros no éramos Te lo juro En esa casa Inexplicablemente Se caían O perdían objetos Las canillas Se abrían solas Podías escuchar Tu nombre Con el tiempo Cuando fuimos creciendo Ya hasta mi vieja Nos contaba Que solía haber parado En la puerta De la cocina A un tipo Que la miraba Ella decía Que se sentía observada Y a veces La llamaba por su nombre O la oveía Pasar rápido Por el rabillo del ojo Ajeno a todo esto Tal vez por ser el que Menos tiempo pasaba En la casa Estaba mi papá Pero luego Me contó Muchos años después Que sí Él también había visto Cosas Que había visto A veces Personas saliendo De la pared Que no lo contó Para no pasar por loco Vivimos un montón De eventos desafortunados En esa casa Accidentes raros A veces de tono extremo Depresiones Fuera de lugar Llamadas al teléfono A altas horas De la madrugada Para solo escucharse Una extraña risa Y respiración Muerte de mascotas De forma abrupta Pequeños Y poco comunes Incendios localizados Todo esto Acompañado por un terrible Mal humor De mi mamá Sin explicación La casa Cambió su modo De asustarnos Para ese momento Yo ya había sufrido Desde ataques De la perrita De la casa Que enloqueció Mordiendo a todos Parecía poseída A mí A mí Quería empujar A su amiga Y compañera Por la salida De la puerta Del colectivo Solo porque No le gustaba Como hablaba Mi miedo era tal Que ya no quería Ir con ella A su lado Cuando íbamos Por la calle Siempre iba Siempre iba Del lado De la vereda Me insultaba Con insultos Que nunca Me había dicho Hasta que un día Ella Se compró Una peluca De igual color Y corte de pelo Como el mío Lentes de contacto De mi color de ojos Y además A mis muñecas Esas que uno guarda Porque es el regalo De una abuela Que ya no está Me las rompió A martillazos Las cosas cambiaron Por suerte Por pedirle a Dios Mi hermana Por estudio Viajó Nos mudamos A un departamento Se pone en venta La casa Meses Años Nada Todas las ventas Se pinchaban Hasta que un día La compra un vecino Que para ese entonces Era conocido Ya que era el dueño De la casa De accesorios Para autos Que está en la calle La cosa es que Se vendió la casa Este hombre Decide reformarla Otra vez El caserón Quedó hermoso Pero creo que Esa reforma Tampoco le gustó A esa casa maldita A los dos meses De mudado Este buen hombre Nuevo propietario Murió Por causas misteriosas No recuerdo bien Pero creo que Lo encuentra su familia Ya muerto O habían pasado Algunos días Y el olor Era tremendo Creo que En el certificado De defunción Pusieron Muerte súbita El hombre Era un roble La casa Fue más fuerte Sé que sigue siendo Propiedad De esa familia Pero no la habitan Quedó lúgubre Se le enciende A la noche Una de esas luces Que se prenden solas Cuando oscurece Se pasa por la vereda Y se la nota fría Sin uso Tal vez está a la venta Y no lo sé Lo que sí sé Es que esa casa No está embrujada Esa casa Es asesina Esta historia Es real La historia En primera persona De La terrorífica casa De la calle Darwin Con un Mole Un Uno Un 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo andás Héctor? Te hablo Rafa, te comento, mirá, esta es mi historia, me pasó anoche, mientras estaba durmiendo, escuchaba golpes en la ventana y cuando me acerco no había nadie, me acuesto de vuelta y otra vez, escuchá que estaban rasguñando la ventana y no había nadie, parece a mí que me anda siguiendo la cigana, que es una gitana, es un alma en pena, bueno, esto me pasó todas las 3 de la mañana, Héctor, ¿por qué me siguen estas cosas? Ayudame Héctor. 11 27 84 1073 Hola, buenas noches Héctor, buenas noches paranormal, gente paranormal, mi nombre es Fabián, soy camionero, yo ya te dejé una historia, la pasaste hace unos días, la verdad muy bueno el programa, me divierto con algunas historias, yo te quiero contar una que me pasó ahora, bueno, tenía 25 años, 25, 26 años, tengo 52, bueno, esto te cuento más o menos, yo perdí un primo a la cosa, más o menos 25 años de un pueblito que se llama Villats, partido de General Lacera en la provincia de Buenos Aires, bueno, mi primo falleció, se ahorcó, se ahorcó, es largo de contar, pero bueno, te cuento, te lo resumo. En ese tiempo estaba con mi ex mujer, que vive en Merlo, yo tenía un Fortown, con la cual, bueno, cuando me entero que había fallecido, nos íbamos para el velorio. Como yo en ese tiempo, hacía poquito que tenía el auto, no lo tenía asegurado, si había control policial, iba a pegar la vuelta y me venía para mi casa. Bueno, tal cual, había control policial, me vuelvo a mi casa. Pasó el día, me acuesto a dormir y como a las 11 de la noche empezó a sonar el teléfono de línea de la casa y me levanto a atender, me dice mi ex mujer, me dice, atendé que es para vos. Le digo, ¿quién va a ser a esta hora? Bueno, cuando atiendo, me dice, hola Fabi, me dice, ¿cómo estás? Le digo, hola, bien, pero ¿quién habla? Yo, tu primo Cali, me dice. Y yo le digo, ¿qué, me estás cargando o me estás tomando por boludo? Le digo, si mi primo acaba de, acaba de ser enterrado. No, Fabi, soy yo, soy yo, soy Cali. Decíle a mamá y a papá que llegué bien, me dice. Y yo reaccioné de tal manera que lo cagué a putear y corté. Bueno, esa es mi historia y, bueno, es algo que me pasó. Bueno, gracias por esa buena onda que pones. Hasta la medianoche, ¿escuchás a Héctor Rosy? En la noche paranormal. Mira, esto es para contarte. Yo vivo solo hace muchos años y en mi casa, siempre que me tengo que ir a trabajar, a la una, o no tengo el despertador, no pongo el reloj. Pero siempre que llega la una, escucho, hey, así claramente, un grito, hey, me despierto, miro y es la hora que me tengo que ir a levantar. Sea lo que sea, me acompaña, me cuida, puede ser mis viejos, un ángel, lo que sea, pero bueno, me acompaña y se lleva bien conmigo. Pero, este, esta es mi historia. Estoy contando conmigo y siempre me lo hacete ir. Una más. Hola Héctor, ¿cómo andás? Mira, te voy a contar la historia que nos pasó cuando éramos chicos, quedamos en Tucumán. Estábamos con nuestros primos, no me acuerdo el nombre de la ruta. Nosotros íbamos en ciclomotor, bueno, esa época usábamos un ciclomotor de marca conocida, uno de los modelos era Sol. Bueno, este, bueno, con esa nos manejábamos siempre. Y bueno, un día nos fuimos a Concepción y teníamos que volver a Trinidad, que es el pueblo donde crió mi viejo. Y bueno, uno de los primos supuestamente vio una mujer de blanco en un fragmento de la ruta, obviamente la ruta toda oscura, una ruta de campo. Le había visto una mujer de blanco agarrada de él atrás, como si él la estuviese llevando. Claro, nosotros entendíamos por qué estaba tan pálido. Y bueno, después nos terminamos enterando varias, no solamente nosotros, camioneros o gente que frecuentaba la ruta. En cierto fragmento de la ruta, esta mujer de blanco sentaba, te acompañaba, era como una especie de compañía. Bueno Héctor, esa es mi historia, nos estamos viendo, después contaremos más. Hola, ¿cómo están? Soy Tiziana de Loma de Zamora. Bueno, hace 11 fuimos a Santa Teresita, que eran las 3 de la madrugada y yo me estaba por dormir. Cuando de repente, María y mamá agarran y dicen, miren eso lo que está ahí. Cuando me levanto, abro los ojos, miro para ver qué era. Era una persona parada al costado de la ruta, buscando algo agachado, ¿viste? Miren, miro para los costados a ver si se lo había rotulado todo algo, no había nada, ni un auto, ni quisieron una moto, nada. Era una estrella de madrugada y plena oscuridad, todo oscuro en medio del campo, así que, bueno, nada, eso era mi historia para comentar. Saludos y está muy buena la radio. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro, mucho gusto. Hoy he empezado a escuchar el programa y nada, me voy a contar el sueño que tuve. Mi sueño es el siguiente, yo tengo a mi amigo Nahuel, con el que estoy viviendo, y lo que a mí me pasó fue que en el sueño yo iba a una casa abandonada, estaba yo, mi amigo Nahuel y su amiga y su exnovia, Yamila, te voy a decir el nombre. Ella se quedaba a dormir en una pared donde había una especie de cama, pero no era una cama, era como una rejilla, una parrilla. Ella se quedaba ahí. Nosotros escuchábamos un ruido que salía de un ropero, de un armario. Había dos escaleras, una derecha y la otra caracol. Cuando subía por la escalera caracol, subía para arriba y la escalera era interminable porque cuando yo subía, la escalera no terminaba nunca. Solamente lo único que era, caminaba, giraba, caminaba, giraba y nunca terminaba. La escalera de mi amigo, que era de metal, era de metal de madera. Tenía las subidas de metal con escalones de madera. Pero lo raro que él sí terminaba la escalera. Subía hasta arriba y él se fijaba al armario que estaba en la pared. Pero cuando él le iba a abrir, adentro había alguien y decía que no, abre el armario. Que lo deje así como está. Que lo insultaba, me decía cosas, nos puteaba. Y después yo solamente lo único que hacía en la escalera caracol. Caminaba, subía, caminaba, subía, caminaba y solamente giraba. Pero en un momento u otro, cuando quería bajar la escalera, cuando ya me cansé, quería bajar para abajo. Pero no pude bajar para abajo. Cuando quise bajar para abajo, la escalera no tenía cómo bajarme. Porque quería bajar para abajo y la escalera quedó entrelazada, entre el aire y el piso. El piso estaba muy lejos y el aire, la escalera estaba en el aire. Como que no tenía ningún borde y estaba muy oscuro. ¿Qué significará eso? Hay más historias. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Federico, el lomo de Zamora. Bueno, historias la verdad que tengo muchas. Pero una, bueno, yo trabajaba, he hecho pre-ambulancia. Bueno, una vez fallece una señora y más o menos unos 75 años, ¿no? Yo me traía a la ambulancia a cargo. Y a la ambulancia se empezaron a escuchar ruidos y todo eso. Bueno, conclusión que vengo, duermo y a las 3, 4 de la mañana me despierto y la veo parar al lado de mi cama. Así que nada, esa es mi historia. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Estanislada. Te escucho siempre que puedo, me encanta el programa. Me muero de miedo también, por supuesto. Bueno, era para contarte algo loco que me pasó y para, de muchas cosas locas que me pasaron. Pero bueno, una me pasó, yo soy instrumentadora quirúrgica y un día en una cirugía, una cirugía desagradable, mucha, mucha materia fecal por todos lados. En el medio de la cirugía yo empiezo a sentir olor a las flores, a flores blancas, un aroma exquisito. Y le pregunto a las residentes, chicas, ¿quién se puso perfume? Huele riquísimo. Y el resto me decía, no, Ani, vos estás loca. Me dicen, hay un olor a mierda acá. Y bueno, yo seguía sintiendo. Le digo, no chicos, no sienten ese olor a flores, es delicioso. Y no, ninguno lo sentía, solamente yo. Esa es una de varias cosas locas que me han pasado. Y esa es una cosa que me gustaría consultarle al doctor Lacera. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Una más, dale. Bueno, la historia pasó en la casa de un amigo. Le gustaban mucho los libros de ocultismo y de magia. Tenía muchos libros de magia. Bueno, siempre jugando con eso, ¿no? Quedaron muchas cosas ahí en la casa, pero le gustaba mucho. Así que siempre estaba metiendo mano con todo esto. Todos estos temas, lo paranormal y la magia blanca, negra, neutra. Bueno, pasaban muchas cosas. Una de las cosas que pasaron era... Yo en esa época me estaba quedando a dormir en la escuela y tenía un hermanito, él. En esa época me quedé a vivir un tiempo por cada vez la vida en la casa de este pibe. Tenía las llaves de la casa, así que llegué como a las tres y media del colegio yo. Y bueno, estaba a punto de entrar y por la ventana lo veo al hermanito más chiquito, que me saluda y le digo, hey, abrime. Entonces, cuando le digo eso, me abre la puerta y lo salgo a correr por la pieza, por la casa y se sube a la escalera, por la escalera de madera. Y en la pieza de mi amigo cuando subo no había nadie. Y el nene este había estado en el colegio hasta las cinco de la tarde. Deme una más. Hola Héctor, de La Pop. Me voy a contar una pequeña historia. Hace un tiempo, hace como dos años, yo tenía que tomar el tren para ir a Angleo, para ir a la capital. Subí el puente para ir al andén 2 que va a plaza. Cuando subo el puente, me paro arriba porque venía el tren. Quería saber para dónde iba. Si iba para el andén 2 o si iba para Cor, que es por el medio. O si no, en el andén 3 que se estacionan ahí para volver a plaza. Y subí, me paré y el tren se inclinó para el andén 3, se estacionaba ahí y se quedaba. Bueno, agarré, bajé para el andén 2, tranquilo. Y cuando bajo, miro y el tren no estaba. No estaba el tren que estaba inclinándose para estacionar ahí en el andén 3. Y le digo, tan rápido no se habrá ido. Y eran las 9 de la mañana, 9 y media. Y ahí me di cuenta que era espiritual. El tren lo vi bien claro, bien clarito, que se iba para estacionarse en el andén 3. Yo soy medium, tengo un poco de clara evidencia. Soy medium de la parte de la línea de Allianz Kardec. Y bueno, ahí me di cuenta que era todo espiritual. Era un trabajo que me hacían, que me hacen. Tengo gente que me hacía trabajos de magia negra. Y ese es el producto del trabajo de la magia negra. Hacen ver cosas que en realidad no son, no están. Pero era bien, muy clarito. Así como ellos me hacen brujería, mi directora del culto espiritual me libera continuamente. Gracias. Aguante la pop, paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor, te hablo de acá, de Máximo Paz. Soy un vigilador nuevo de seguridad. Te cuento mi historia. Acá en el barrio Laguna Azul hay un puesto, una garita. Es el puesto número 5, que es alejado de todo el barrio. Donde hay poca luz y mucho campo arriba del puesto. Eran las 4 de la mañana aproximadamente. Y veo por las cámaras como una sombra en el campo. Salgo al puesto y hacía frío. Veo como cae así como una lluvia de niebla. Se tapa todo. Y por el campo, por el pasto, veo a una mujer de blanco caminando. Caminando así. Y al venir rápidamente la niebla, se tapa y desaparece. Y nada, en el puesto 5 ninguno de mis compañeros quieren ir porque siempre dicen que pasan cosas y nada. Bueno, esa es mi historia. Te escucho hace un montón de años. Dejá de mandarle un saludo a mi hermano Mauro, que con él siempre te escuchamos. Y un abrazo Héctor. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Osvaldo, soy camionero. La historia que te voy a contar me pasó hace mucho tiempo, hace muchos años. Acá en la Ruta 9, viniendo de Rosario para Buenos Aires. Más o menos a la altura del kilómetro 220, 221. Bueno, que en realidad no sé si pertenece al partido de San Nicolau o Ramallo. Era una noche clarita. Había unas estrellas bárbaras, una luna. Por ahí miro para el costado y me estaba pasando un colectivo. Pero el colectivo estaba todo roto, todo chocado, todo golpeado, las chapas colgando. Me llamó la atención. Alcanzé a ver en el colectivo, que era de la empresa La Internacional. Una empresa que hace muchísimos años no está. Bueno, me pasó y al poquito tiempo ya no vi más nada. De verdad, bueno, cuando me vuelvo a casa, yo todavía vivía con mi viejo y mi vieja. A la hora de comer, a la hora de comer, justamente le comento a mi vieja y a mi viejo lo que había pasado. Y claro, cuando escuchó a mi viejo, mi viejo es un tipo parco, serio, que le da poca importancia a las cosas. Bueno, resulta que cuando comenté esto, mi viejo dejó de comer y me miró fijo. Y me dice, ¿vos te acordás de Miguel? No, Miguel no, la verdad que no, no me suena, le digo. Claro, era muy chico, me dijo. Entonces dice, Miguel se mató en esa curva y era chofer de esa empresa hace tantísimos años. Esa es mi historia. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. 11-27-84-1073 para hablar en vivo la palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27-84-1073. Esta es una historia central. Random. Esta es la historia real de La Enfermera. Resumen del archivo clasificado 332. Los registros de lo sucedido se mantienen bajo secreto de sumario porque las familias de los enfermos no tuvieron conocimiento de lo acontecido y preservan la imagen pública de la institución. Nombres y datos del establecimiento han sido modificados para no comprometer al que develó esta información. Esto ocurrió en un hospital de la República Argentina, 1956. María Silvia entró a trabajar en el recinto en 1939, con 23 años y recién recibida de enfermera. Un promedio excelente hacía presagiar una futura profesional de excelencia. A 15 años de su ingreso se comenzaron a notar irregularidades en su proceder. Encargada del pabellón de terapia intensiva, se la notaba permanecer por demasiado tiempo con los enfermos más graves y moribundos. En los dos años que siguieron, Silvia acompañó a unos 34 enfermos terminales en sus últimos instantes de vida. Comentarios al respecto inquietaron a sus compañeros de trabajo. Los mismos versaban en argumentos como el siguiente. ¿En qué momento llega la muerte? ¿Cuándo el corazón deja de latir? ¿En el último suspiro? ¿Es indefinible el instante en el que el blanco pasa a negro? ¿Esa grisura imperceptible? ¿Tal vez sea mérito del alma? ¿Tal vez sea que ella existe? Así fue transcripto de un diálogo con un especialista y esas entrevistas posteriores revelaron que la enfermera tenía una inquietud por la muerte. El apego a estos pacientes primeramente era considerado como empatía, una solidaridad con el que vive una situación angustiante. Sus años de desempeño impecable alejaban las sospechas de cualquier comportamiento indecoroso o fuera de lo normal. Con el pasar de los meses, se la vio apoyando su oído en el pecho de los pacientes, sintiendo con su mano la respiración de la nariz y hasta observando inmóvil a los enfermos por horas. Posteriormente, se supuso que debía estar esperando el instante de la muerte. El jefe de la morgue informó visitas regulares al subsuelo donde se hallaba la misma. La enfermera deambulaba entre los cadáveres preparados para las autopsias, argumentando buscar algún elemento personal. Nuevamente, lo reiterativo de su comportamiento fue lo que la delató. Su intachable comportamiento y profesionalismo hicieron que muchos de estos llamados de atención fueran desestimados. Hasta un día clave de 1955, cuando tuvo lugar una cirugía de emergencia, y la enfermera tuvo que asistir. Uno de los pacientes de terapia intensiva debía ingresar a cirugía el día siguiente, pero debió ser reprogramada para esa misma noche, cuando la enfermera en cuestión estaba cumpliendo guardia. Su estado de salud desmejoraba rápidamente y se debía operar a corazón abierto. La intervención transcurría con la normalidad que una eventualidad de este tipo puede tener. Hasta que en un momento, el paciente comenzó a dar indicios de una posible crisis en lo inmediato. La enfermera, que asistía en ese lugar, al ver el desarrollo de los acontecimientos, tomó una actitud inesperada. Repentinamente se colocó al lado de la mesa de operaciones, entorpeciendo el trabajo de los demás profesionales. Fuera de toda razón, observaba al paciente con los ojos desorbitados y la respiración acelerada. El resto del personal primero preguntó qué le pasaba y, percibiendo la nula reacción, procedieron a retirarla por la fuerza del lugar, con gran resistencia de su parte. Ante esta situación, las autoridades correspondientes la retiraron de su puesto, se le otorgó licencia y fue sometida a los estudios médicos correspondientes. Continuó un tratamiento psiquiátrico por muchos años, hasta que finalmente, la encontraron ahorcada en el recinto. Desde ese momento, en ese hospital, han sucedido eventos paranormales. Cirujanos, que en medio de las operaciones, sienten como una mano invisible los sujeta, y terminan cortando con el bisturí, ven a sus órganos que no debían, generando la muerte en la sala de operaciones, de pacientes que podrían haberse salvado. O forenses, que no quieren entrar a la morgue después de la medianoche, con relatos como este. Estaba abriendo un tórax de un óvito, cuando sentí escalofríos. Vi, reflejada en la camilla de acero, una figura de mujer vestida de blanco. Me di vuelta y la vi. Era la enfermera siniestra, mirándome con sus ojos negros. Me quedé petrificado, no podía moverme ni gritar. Ella caminó hacia mí, y me abrazó por la espalda, aún hoy siento el abrazo helado, y ese olor nauseabundo, que incluso, era más fuerte que el olor a muerto. Me susurró al oído. Fatum, fatis, ego, perea. Hágase destino, aunque yo perezca. Ahora, el hospital, aún existe. Durante las noches, varios enfermos terminales ven a la enfermera. Quienes la ven, cambian su mirada. Miran con misericordia. Y mueren, a las pocas horas. Varios taxistas, que pasan por la calle principal de ese hospital, aseguran haberla visto, parada en la puerta, o incluso, arriba de su auto. Pero hay un detalle más macabro aún. Nunca nadie reclamó el cuerpo de la enfermera. Nunca nadie la fue a visitar al psiquiátrico. Quien contó esta historia, apareció muerto en su casa. Y una extraña nota, sobre la mesa del comedor, decía, Nunca lo cuenten. Y una pregunta, ¿La enfermera siniestra existió? ¿De verdad es un espíritu malvado? ¿Es un invento de los médicos que efectúan mala praxis y matan a sus pacientes? ¿O de verdad, ella es la asesina? Preguntas que no tienen respuesta. Al menos, hasta que vos la veas. Tus historias en el aire Hola Héctor, ¿cómo estás? Me llamo Luciana. Bueno, estoy acá con mi pareja, Adrián. Hace dos días te íbamos a mandar mensaje. No sabes, nosotros vivimos acá en San Telmo. Somos instructores de Capacra Magá y profesores de artes marciales. Damos clases en el parque. También damos clases particulares. Ahí va lo que nos pasó. Fuimos a la casa de unos alumnos. Le dimos la clase. Todo bien, todo perfecto. Igual medio raro, viste, con la humedad del día. Le venía diciendo a él como que ya sentía que algo raro iba a pasar. No sé por qué. El tema es que volvíamos, eran las ocho y media de la noche. Estábamos volviendo para casa. Y se nos, claro, por Perú, por la calle Perú, cruzando Martín García, Uspallata. Se nos cruza un señor, viste, yo me quedé mirando un termo. Te juro, en una vereda, no sé ni por qué me quedé mirando un termo. Se nos cruza, se nos adelanta un hombre. Cuando se nos adelanta, levanta la remera y tiene un revuelver en la cintura. Literal, así como te lo estoy diciendo. Ese hombre se adelanta un poco más, no mira. Y tropieza con una roquita, un pedazo de baldosa. Y de repente mira a un costado, te lo juro por Dios que fue lo que nos pasó. Y agarra del piso un rosario, nos mira, nos muestra el rosario y dice, agradezcan a esto. Y se va. Te juro que el chabón llega a la esquina, no lo vimos más. Fue pero terrible. Le tenía que ver la cara al tipo. Ese tipo, te juro que era el que te mata de una. Estaba muy, muy temblando, así muy, muy loco. Y nosotros que somos instructores, la verdad que lo primero que íbamos a hacer era desarmarlo. Te digo, la verdad no... Estábamos ahí como mirando, mirando atento a la ocasión. Terrible. Bueno, te mando un beso enorme. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Fabricio, soy de Lanús. Y esto me pasó justamente anoche. Nosotros trabajamos en una cuadrilla, estamos en la calle. Alrededor de las 5 de la mañana, más o menos, llegamos a la empresa. Bueno, nada, nos pusimos a descargar herramientas, cosas que usamos para trabajar. Cuando fui a un sector de la empresa a guardar las herramientas, fui solo y estaban todas las luces apagadas. O sea, era muy tenue la luz que había. Y cuando vuelvo de vuelta hacia el sector donde teníamos las herramientas cargadas, el vehículo con el que trabajamos, a mitad de camino a la oscuridad me frené de golpe porque sentí que alguien pasó caminando por delante mío. Seguí caminando unos pasos más y después me di cuenta que sí, que evidentemente había pasado alguien adelante mío y que yo me frené porque vi la sombra pasar y en el momento como que no la capté. La capté segundos después. Bueno, nada, me pasó esa noche. Y después, bueno, en otro momento te voy a mandar otro mensaje para comentarte el caso de una mujer que se me aparece en mi casa. Toda de negro, con el pelo negro, nunca le pude ver la cara. Y se me aparece nada más que a mí. Porque quiero comentar un poco más de eso para ver si me pueden decir qué puede ser. Muchas gracias. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Escucho por primera vez esta radio, la radio pop. Quería contar una historia real. Yo soy camionero de mi país en Bolivia. Yo viajaba de Bolivia a Chile. Justo viajando en la ruta. Estoy viajando en la noche, ¿no? Noche es un viaje largo. Estoy viajando y justo me hace parar en medio camino un pasajero, una señora, ¿no? De pollera, ¿no? Me hace parar, le dije, ¿paro o no paro? Dijo yo, entonces, paré. Alzaba la mano como para que le levante. Entonces, paré. Listo. Y la señora subió. Perdió la puerta, subió, ¿no? Subió y al camión, listo. Y la señora que llevaba, no me miraba de frente. Estaba con la manta ahí, sentada al lado del chofer. Y sentada venía, ¿no? Y le preguntaba, no me respondía, ¿viste? Y justo estaba en camino, así en marcha. Estoy mirando el retrovisor y esta señora me parecía medio raro. Y voy mirando así a ella y estoy conduciendo. Estoy mirando el retrovisor al lado del chofer. Miro, mirando y miro a la señora que estaba ahí. Ya no estaba ahí. Busqué el camarote donde siempre el chofer descansa ahí. Ando buscando y no había la señora. Y justo empecé a chorrear la sangre, ¿no? Y muy triste. O sea, era muy terrible ese momento. Me quedé en pánico. Me quedé parado ahí, asustada. Y, no, terrible. Soy de Bolivia. Mi nombre es Justo. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Hola, soy Beatriz, nuevamente de Bellavista. Como había prometido. Voy a contar mi historia. Tenía alrededor de 11 años cuando había decidido que me iba a quitar la vida. Porque en mi casa siempre había muchísimos problemas. Mis padres peleaban mucho. Y yo, como niña que era, pensaba que esos problemas eran por mi causa. Hemos decidido, bueno, irme a tirar bajo las vías del tren. Y cuando salí ya convencida de que iba a realizarlo. Cuando llegué a las vías del tren San Martín, acá en San Miguel, hay un paso a nivel acá en la calle Rivadavia. Veía que venía el tren y estaba para tirarme ya. Cuando un vecino, un muchacho que en ese momento tendría 23, 25 años, me levanta del cabello. Me jala de los hombros, me tira hacia atrás y el tren pasó rozándome, como impulsándome para atrás. Recuerdo que él me dio un cachetazo y me dijo, nunca más vuelvas a hacer eso, Betty. Me explicó, me dijo que la vida era muy linda y que no tenía por qué estar haciendo eso. A pesar de que en la casa pudiese haber muchísimos problemas entre los padres. Llegué, volví caminando, llorando obviamente, no solamente por el cachetazo que me había metido, sino también porque me sentía muy mal. Me acompañó, me prometió que no le iba a decir nada a mis padres y me fui al fondo. Tenemos un terreno grande en el cual hay una pileta de natación y me senté en esa pileta en el borde. Y mirando al cielo pregunté, ¿para qué estaba? ¿Cuál era el objetivo de que yo tenía que estar viva? En ese momento tenía tanta angustia, tanta depresión, porque era una criatura que no hablaba mucho. Que dije, si vos existís, porque a mí me dicen que vos existís, ¿cómo es que yo no te veo? ¿Cómo es que no ves mi dolor? ¿Cómo es que me siento tan mal? No me siento una hija querida. Me dicen que vos existís. Si vos existís, ¿por qué no me mostrás que realmente existís? Y me quedé mirando así a los pastos con la cabeza baja. Y en ese instante, un pájaro que venía volando cayó así en los pastos. La mirada fue primero mía de sorpresa ver ese pajarito que me estaba mirando. Y después, mentalmente, dije, bueno, si vos sos una señal, si vos sos el Dios que dicen que existís, y esta es mi señal para mí, que estás escuchando lo que yo estoy diciendo, te pido que vengas a mi mano. Abrí la mano y en ese instante, ese pajarito vino a mi mano, se posó en el medio de mi mano, y todo mi cuerpo se estremeció, pero a la vez sentí una paz, una paz tremenda, como jamás la había sentido. Empecé a temblar, pero no de tristeza, al contrario, sentía paz y sentía alegría. Y nuevamente, mi mente volvió a decir, si vos sos otra señal, si vos sos esta señal, que este pajarito venga a mi hombro. El pajarito saltó, un pajarito común, saltó de mi mano a mi hombro, y me agarró con su piquito mis cabellos. Me tiró de uno y me tiró de otro, pero suave, sin hacerme daño. Se me caían las lágrimas de la alegría que tenía, y a la vez sentía que mi cuerpo no era el mío, como si yo hubiese estado en otro estado, como si hubiera estado en otro lugar. No me quería mover, porque ese animalito había logrado en mí sentir unas caricias, ¿no? Sentir un afecto que no había sentido antes. El pajarito volvió a saltar a mi mano, me miró de frente, y con su piquito, como si me hubiese querido hablar, hizo un sonido. Después el pajarito volvió a volar al mismo lugar de donde había bajado, que era al piso donde estaba el césped. Y de allá se fue otra vez para el cielo. Voló hacia el cielo. Ese fue el primer acto de milagro que yo tuve. Y es así como ese hecho paranormal se convirtió en algo tan hermoso. Y a partir de ese momento, supe lo que era la presencia divina. Esta es mi historia, y es real. Vuelvo a decir, mi nombre es Beatriz, soy de Bellavista. Todas las cosas que voy a ir contando de semana a semana van a ir demostrando que estos hechos paranormales son cotidianos, son de toda la vida, son de todos los días. Hay momentos en que la gente tiene la mente dormida por situaciones. Por situaciones que nos va llevando el diario vivir, pero que son constantes en todas las personas. A veces hay que prestar un poco de atención nada más. Me gusta mucho el programa, me siento muy contenta de poder estar contando esto. Que tengan buena noche y muchas gracias por escucharme. Hola, buenas noches. Soy Fernando, soy de Cañuelas. Quería comentarte lo que me pasó hace unos años. Bueno, lamentablemente tuve la pérdida de un nene. Pasé mucho tiempo después que él falleció. Pasé mucho tiempo intentando lastimarme. Estuve en las drogas. Intenté varias cosas para estar bien, para alejarme de todo y nada, me solucionaba. Una de las noches creí que era mi papá que se había metido en mi habitación. Mientras yo ya estaba acostado, sentó a la punta de la cama. Yo lo hablaba y él no me contestaba, no se da vuelta nada a lo que yo me siento en la cama. E intento empujarlo. Y bueno, ahí me encuentro en esa situación que intento empujarlo y es como que no había nadie. Pero él estaba y yo lo veía, pero no había nadie en forma física. Bueno, pasó un tiempo, yo me acostumbro a esto, alrededor de seis meses. Obviamente al principio mucho miedo, pero esta no hacía nada. Aparecía de un momento para otro. Cuando yo me iba a la cama, aparecía a veces parado, a veces sentado. Pasaron las días, cagazo tremendo. Hay veces que no dormía. Pasaron las semanas, como que me fui acostumbrando a esto que se presentaba ahí en mi cama. En la punta de mi cama y a veces en la habitación. Pero como no hacía nada, no emitía nada, no me hacía sentir miedo. O sea, al principio obviamente fue una experiencia nueva para mí, entonces sentía miedo. Pero ya después como que eso se aplacó. Pasaron alrededor de seis, siete meses. Tomo la decisión de irme a otra provincia. Esto pasó en Buenos Aires. Me voy a Catamarca. Una noche antes de irme a Catamarca, esto que se me presentaba en mi habitación no aparece más. Lo vuelvo a ver, lo vuelvo a encontrar una noche estando en Catamarca, ya con dos o tres meses en Catamarca. O sea, pasaron tres o cuatro noches, yo había conseguido un trabajo y salía tarde del trabajo. Y pasaba por una zona muy oscura. Y a mí me empezó a seguir un perro. Al principio, obviamente era el miedo de que te muerda el perro, el perro grandote del barrio. Que se yo, bueno, hasta que una de las veces lo veo bien. Y era un perro enorme, parecía más un lobo. Tenía sus ojos rojos. Se sentía como arrastraba una cadena. Y una de esas tantas noches en las que se me acercó muchísimo este perro, este animal. No sabría decir qué mierda miércoles era. Aparece esta entidad, o sea, no sé qué era, una persona, no sé. Era alto y tenía una túnica marrón. Eso era lo único que se veía. Y me defiende del perro. O sea, que es como el perro no podía avanzar. Y esta se paró entre el perro y yo. Y no lo dejaba avanzar y lo ahuyentó. Pasaron dos o tres noches que pasaba eso. De que el perro me seguía. Esto aparecía y seguía, aparecía y el perro seguía. De un momento a otro el perro dejó de perseguirme. Yo anduve más tranquilo. Y hoy en día, cada tanto veo a esta persona, veo a esta entidad o lo que sea. Pero lo que puedo decir es que más allá de la experiencia paranormal, la experiencia que, o sea, al principio no fue muy buena, obviamente, miedo. Pero al día de hoy siento que es algo que me está cuidando. Porque cada vez que me está por pasar algo malo aparece esto. Y es como que es un llamado de atención. Así que ya lo hice parte de mi vida prácticamente. Muy pocas veces pasa ahí. En lo que va del año me pasó una vez, fue a principio de año nada más. Pero siempre está presente. Siempre está presente. Nada, escucho la radio todas las noches. Ya que trabajo de las seis de la tarde a las seis de la mañana. Me interesa mucho el tema. Presto mucha atención. Así que nada, escucho todos los relatos. Me parece muy interesante. Nada, felicitarlo y mandarle un abrazo grande. Fernando de Cañuelas. Hashtag de 20 a 24. Pop Radio. Buenas noches, te habla Mario de San Isidro. Esta es una historia que nos pasó a mi esposa y a mí en Carmelo, en Uruguay. Hay un lugar que se llama Calera de las Huérfanas. Es un hospicio donde llevaban clavos. Hay hornos de cal y demás. Muy antiquísimo. Es un lugar donde hay historias de muchos dolores y muchas cosas. Dicen que se escuchaban cosas raras y qué sé yo. Pero nosotros los fuimos a conocer a modo a visitar, a conocer un lugar. Llovía ese día, esa tarde y de repente hay una iglesia que no tiene derecho, está abandonada. Y de repente escuchamos un grito de dolor adentro de la iglesia. Yo miro a mi esposa hacia atrás y le digo, ¿escuchaste? Y me dice, sí, escuché. Digo, ¿qué escuchaste? Y me dijo que había escuchado esto. Bueno, pasó el tiempo. Luego miro en el Discovery, no me acuerdo si es Discovery o el National Geographic o algo de eso, que hacen, investigan todas estas cosas. Pasaron años, no han pasado dos o tres años. Y se trataba de la Calera de las Huérfanas y ahí cuentan que si ustedes, Voces Anónimas se llama el programa. Ustedes lo buscan en Google, lo van a encontrar, en YouTube lo van a encontrar. Y nos miramos con mi esposa y dijimos, sí, lo que escuchamos fue real. Porque se trataba todo de lo mismo. Así que si alguien quiere buscarlo, busquen que lo van a encontrar. Así que el programa está buenísimo y lo escucho siempre. Hasta luego. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Te cuento esto. Yo no sé si vos llegaste a escuchar el lago azul del Pacaraí. Yo tenía, ponérle, tenía nueve años. Nos fuimos con mi tío, otro amigo más. Yo era un pendejo. Fuimos a pescar en el lago este, en el lago del Pacaraí. ¿Y qué pasó? Cuando veníamos del lago del Pacaraí, no te puedo decir el lugar, porque no vas a conocer. Yo soy de Areguá, Areguá, en Paraguay. Veníamos de pesca, traíamos todo. Fuimos a pescar y era de noche ya. Y bueno, en una de esas, vinimos así y escuchamos que nos dice una persona, una chica, le dice, gritando, le dice al señor grande, le dice, perfecto, perfecto, te olvidaste tu cosa, le dijo. Perfecto, te olvidaste tu cosa, le dijo. Entonces, empieza a mirar el chabón, no le faltaba nada. Y después estaba otro, otro señor grande también, yo era pendejo y el otro pibe también era pendejo. Y le empezó a gritar de vuelta, diciéndole, perfecto, perfecto, te olvidaste tu cosa, le dijo. Agarró, ahí nos agarró y nos subió a nosotros dos, nos subió en su hombro y nos empezó a correr. Nos empezaron a correr hasta llegar hasta la iglesia de Areguá. Areguá es mi ciudad. Asustaron ellos, yo no sabía lo que era, pero yo escuché también que se olvidó de sus cosas, las pescas. Y eso era un mal espíritu, una mina encima, una mujer fue que le gritó. Amén. 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 Relatos en primera persona, dale. ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo una historia, una vez en la casa de una tía, me quedé a dormir. Durante la noche, de repente me despierto, a los pies de la cama veo una figura. No podía creer, ¿no? No podía creer, ¿no? Y entonces, como que me siento en la cama, me toco un poco los ojos, viste, del sueño, ponele. Y cuando miro bien y de cerca, sentado, veo que la figura sigue. No podía creer. Ahí me quedé duro. Me acosté, me estiré sobre la cama y la figura seguía. Empezó a levantarse, a flotar. Con la cabeza al ras del techo empezó a pasar por encima mía, encima de la cama. Así hasta que cruzó la pared. No lo podía creer. Tampoco me podían creer y... Bueno, después me enteré que la tía de mi tío político había fallecido en ese cuarto. Era muy parecida a la mamá de él por la figura. Esa fue mi historia. Héctor, muy lindo programa. Bueno, los escucho siempre. Abrazo. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop 115. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que yo me comunico y, bueno, quería dejar una de las historias que verdaderamente, hoy siendo ya una persona relativamente ya grande, tengo 53 años, mi nombre es Gabriela, he vivido muchos episodios de esta y por eso mismo creo, creo, porque hay cosas que uno verdaderamente no las puede entender. Mi papá había hecho una relación de amistad con un señor que se llamaba Eduardo y resulta ser que este hombre tenía problemas con la familia. Le empezó a comentar muchas cosas a mi papá y le pedía por favor a mi viejo de que todo quedara en secreto. Hasta que un buen día, afianzaron tanto su amistad, este hombre se dedicaba al arreglo de heladeras. Bueno, mi papá, no sé cómo fue, tenía una bala grande, era una bala como para un rifle y la tenía ahí guardada. Para él esta bala era sagrada. Resulta ser de que mi papá agarre y se la regala a este señor Eduardo. Y bueno, esa noche agarró, se la regaló, ese hombre la aceptó. Y pasan dos días, tres días, bueno, resulta ser de que a los dos, tres días, mi papá decide hacer un asado afuera, a la noche, con nosotros, la familia, su mujer y sus tres hijas. Bueno, estábamos comiendo los más tranquilos, qué sé yo, qué sé cuánto, y en una de esas quedaba muy poco ya en la parrilla. Y mi papá le agarra y le dice a mi mamá, bueno, Ángela, ¿qué te parece si vas a retirar las cosas que quedaron en la parrilla? Bueno, mi mamá agarró, salió, fue a buscar las cosas que estaban en la parrilla. Mientras estaba pinchando la carne para ponerla en la bandeja para entrarla, siente una voz que agarre y que le dice, buenas noches, señora, ¿se puede pasar? Entonces mi mamá, pensando no sé en qué, en este hombre en realidad, porque después ya lo manifestó, agarró y le dijo en confianza, sí, 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 pase, pase, pase. Queda un silencio y le vuelven a repetir a mi mamá atrás de la espalda, ¿pero se puede pasar? Entonces mi mamá ahí es como que cayó, se dio vuelta y no había nadie. Vino corriendo adentro, agarró, se lo dijo a mi papá, mi papá agarró, salió. A todo esto nos dijo a nosotras tres que mientras él iba a agarrar sus cosas para defendernos, que mirásemos por la puerta. Salimos a una puertita que era como una tranquera y de la nada se nos aparece, pero así de la nada, bum, una imagen blanca de aproximadamente dos metros, dos metros y medio de altura. Y nosotras cuando vimos eso salimos disparando. Entramos corriendo tan locas adentro que yo me acuerdo que yo era chica y yo me llevé un espejo por delante. Bueno, una cuestión que sale mi papá a todo esto, sale hasta la puerta de calle, encima para llegar a la puerta de calle había como un camino que era largo, porque mi casa era como un chalé que quedaba al fondo y adelante era todo jardín. Y ese jardín llevaba un camino hasta la puerta de calle. Cuando sale mi papá y llega a la puerta de calle, justo pasa un hombre que venía de trabajar y le dice mi viejo, hey amigo, ¿no vio a nadie salir de acá? Entonces ese hombre agarró y le dijo, sí, vi a un hombre vestido de blanco que se fue corriendo para el lado de las vías. Nosotros más o menos aproximadamente a siete cuadras de mi casa cruzaba, pasaba el tren en su momento. Nos quedamos todos helados, no supimos, pensábamos que era una cargada. Al otro día a las ocho de la mañana, viene la mujer de este hombre, que era amigo de mi papá, llorando con los cuatro chiquitos que tenía, que entre todos ellos había una bebé, diciendo la noticia de que a este hombre habían golpeado las manos a las doce de la noche del día anterior, del día que fue que pasó lo que pasó en mi casa. Este hombre abrió la puerta y le pegaron un tiro en el medio del pecho. Creer o reventar, pero eso fue lo que nos pasó. Bueno, les mando un beso grande. Todas las noches los escucho y la verdad, hay cosas que no tienen explicación. Hashtag de 2024 Pop Radio. Gracias, querida. Hola Héctor, me llamo Juan. A mí me pasó cuando tenía 15 años. Hoy tengo 39. Con mis primos fuimos a jugar a la pelota a las vías. Entonces había una casa abandonada. Fuimos. Mi primo escuchó un silbido. Era de un nene de 10 años. Yo me acerqué y era un ñomo. Me asusté. Lo vimos corriendo para afuera. Desde entonces nunca más fuimos ahí. Héctor, buenas noches. Soy Bárbara de Lanús. Siempre te escuchamos con mi novio Jonathan. Somos fans tuyos y de la radio. Hola Héctor, buenas noches. Desde Jesús María, Córdoba, paranormal. Aguante la noche paranormal, Ariel y Eva de Moreno. Héctor, buenas noches. Soy Carolina de Quilmes. Hace poco empecé a escucharte y quería escribirte y contarte mi experiencia. El 10 de abril de 2009 fui mamá. Una tarde, dos semanas antes de dar a luz, viene mi hermana a ayudarme con las tareas de la casa, ya que yo con mi panza poco podía hacer. Nos ponemos a tomar mate y comienza a contarme que vi un documental donde una chica era seguida por un hombre fantasma. Se sacaba fotos y siempre le salía el hombre en sus fotografías. En eso llega mi marido de trabajar y mi hermana nos dice, pónganse juntos, que le saco la última foto con la panza. Nos sacamos la foto. Al ratito mi hermana se va a su casa. Mi marido la acompaña a la parada. Yo quedé sola, apagué todo y me fui a recostar. Las sillas comenzaron a moverse. Pasos en la cocina, la puerta del baño se abría, se cerraba, empecé a orar. Mis manos sudaban. En eso se ve que me dormí y me desperté con los gritos de mi marido. Al otro día cuando me levanto miro mi celular y tenía la foto que me sacó mi hermana. Yo estaba con mi panza sentada en las piernas de mi marido y atrás nuestro estaba la imagen de un hombre enojado. Desde ese día escuchaba que me llamaban desde el baño. Todos los días escuchaba caminatas en el patio de la casa. Tuve que mudarme porque vivir allí era imposible. La radio está muy buena, gracias. Gracias loco. Y a todos, a Carolina también. Gracias por conectarse con nosotros. Si quieres seguirme en Instagram, arroba Hector Locutor OK, arroba Hector Locutor OK. Seguime. ¿Quieres recomendar una canción para la playlist paranormal? Mándala por WhatsApp 11 27 84 1073. En estos días te van a volver a llamar de IVOPE, te van a mandar la encuesta por mail. Si tenés que responder, por favor, que sí. Que vos escuchás Radio de Noche. Que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, escuchás La Pop. Hola Hector, buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Patricio de San Fernando. Acá estamos haciendo prevención en lo que es el partido. Te quería dejar una historia. Esta es del año pasado, fresquita prácticamente. Estábamos cuidando un jardín con un personal policial. Era como la 02, más o menos, 030 calculable. Y estaba noche pesada de calor, ¿no? Y estaba con la puerta del móvil abierta. El personal policial estaba en su auto particular atrás mío. En un momento siento como que él se para al lado mío, en el parante. Y yo con la puerta abierta, por el reflejo del vidrio, veía que alguien estaba parado. Y estaba esperando que me hagan alguna broma, alguna maldad. Y nada, en un momento dado siento como unos pasos y veo por el reflejo como que se da vuelta y empieza a retirarse. Entonces yo salgo para decirle, vení, ya que está acá vamos a tomar unos mates. Aprovechemos. Y cuando salgo del móvil así miro para atrás y grande fue mi sorpresa al verlo. Que no había nadie y que él estaba adentro de su auto con su teléfono. Y nada, no había miradas para todos lados y no había absolutamente nada. Verdaderamente paranormal. Dios, qué de historias, eh. 11 27 84 1 0 7 3. 11 27 84 1 0 7 3. Un abrazo a pizza. La nueva pizzería de ADN Argento con pizzas de masa madre cocidas a la leña. Con una base crocante y una masa aireada de sabores riquísimos. También hay fainá, empanadas fritas, una propuesta de metze, cócteles y vinos seleccionados por Aldo Graciani. Están en Nicaragua 48 96 Palermo. Delivery 4 8 5 1 1 2 6 5. Instagram arroba pizza guión bajo belarga. Año 94 95. Tarde de verano, de mucho calor, hora de la siesta. Estábamos con mis dos amigas aburridas y decidimos jugar una vez más al juego de la copa. Ya lo habíamos jugado varias veces, pero sin sobresaltos. Digamos que no pasó nada más que risas y bromas entre los que jugábamos. Que éramos más, pero esa tarde éramos nosotras tres. Teníamos 15 años. El problema era que ninguna quería jugar en su casa porque ya nos habían llamado la atención nuestros padres por hacer este tipo de juegos y decidimos hacerlo en la vereda de la casa de mi amiga. Dibujamos el tablero en un cartón y pusimos una copa de plástico. Porque decían que si la copa de vidrio se rompía, estás en el horno. Cuestión que empezamos a jugar a las tres. Y la copa daba círculos por todo el tablero, cada vez más rápido. Nos mirábamos entre nosotras y estábamos seguras hasta el día de hoy que ninguna la estaba moviendo. Había algo. Comenzamos con las típicas preguntas. ¿Sos malo? ¿Conoces alguna de nosotras? ¿Cómo te llamás? Sesenta y seis. Y cuando fue a marcar el otro seis, de nuevo, dimos un grito y largamos todo. Pero pensamos, no podemos despedir así al espíritu. Tenemos que terminar el juego como corresponde. De nuevo, pusimos la copa. Comenzó a dar círculos de nuevo y preguntamos si era el mismo. Dijo que sí. Y le preguntamos si quería decir algo. Con mucha velocidad marcó las letras, Cuidado cuando duermen. Inmediatamente nos pusimos a llorar las tres. Yo pisé la copa para romperla. Y esa noche dormimos las tres juntas en mi casa. Afortunadamente no pasó nada. Tampoco el ente aclaró cuándo teníamos que tener cuidado. Pero desde ese día nunca más jugamos a la copa. Esto fue en Sarandía, Avellaneda. Otro suceso fue en el año 2006, en Chajarí, Entre Ríos. En la casa de mi entonces suegra. Estábamos solos con mi nene, que tenía en ese momento dos años. No había nadie en la casa más que nosotros dos. A la noche, para que se durmiera, jugábamos a que él hacía sonidos de animales, lo grababa con el celular y los escuchábamos. En una de esas grabaciones le digo, ¿cómo hace el león? Y él me responde haciendo un rugido. Cuando lo escuchamos inmediatamente detrás del sonido de mi hijo, se escucha una voz de ultratumba diciendo, mamá. Me quedé helada, no sabía qué hacer. Mi nene no entendía por qué era chiquito todavía. Lo escuché como tres veces para estar segura. Se escuchaba bien clarito. Me erizaba la piel. Me levanté, prendí todas las luces y esperé que llegara el papá de mi hijo de trabajar, muerta de miedo. Cuando llegó, se lo mostré y escuchó lo mismo que yo. Nunca supe qué fue. O si me querían decir algo. Lamentablemente, años después me robaron ese celular. Pero se lo hice escuchar a un montón de personas y también se les ponía la piel de gallina. Por la claridad de la voz. Como en las películas de terror. Soy Daniela Ochoa. Gracias, Héctor. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Buenas noches, Héctor. Te envío un par de historias que realmente me pasaron a mí. Son varias. Cuando era chico, aproximadamente tenía diez años, veía figuras como sombras en la noche o que alguien me estaba observando. Y no una vez. Fueron muchas. Me despertaba a la madrugada. Salía corriendo a la calle porque sentía que me perseguía alguien. ¿Cómo será que mis padres salían corriendo detrás mío? Muchas veces ellos venían a la noche después de pasar toda la tarde en el club donde mi hermana jugaba al básquet. Y encontraban la casa toda abierta porque yo me quedaba en casa solo. Y me pasaba esto de que alguien me estaba viendo. Me aparecían las sombras. Salía corriendo lo de mi abuela. Estaba delante de la nuestra esa casa. Y a veces, estando con mi hermana, mi perrita pequinesa, se quedaba mirando un punto fijo arriba del techo. Esto generalmente siempre de noche me ocurría. Entonces, mis viejos le echaban la culpa a los dibujos animados. Así que me sacaron toda la TV. Esto fue en 1988. Pero como las cosas a veces se ponían peor, fuimos a esa carpa enorme con mucha gente. Un amigo de la familia que era político me llevó a mi mamá y a mí a un lugar donde había un pastor. El pastor hablaba así, como si fuera exorcismo. Y vi cuando le tocó la cabeza a mi vieja. Y en ese momento cayó desmayada también. Vi personas que se ponían en un trance. Siempre pensé que estaba armado. Nunca lo voy a olvidar. Una vez que terminó todo este circo, me llevaron con el pastor y me estuvo hablando toda la noche. Lo único que recuerdo que deliraba tenía fiebre y alucinaba. Después de eso vinieron a casa y mi vieja tenía un cuadro de San Jorge colgado en casa. Lo hicieron sacar porque decían que tenía algo raro. No recuerdo bien. Durante varios años recuerdo que dormí con una rama debajo de la almohada. Una rama de ruda. Todas las noches me ponían una nueva. Nunca más vi figuras o alucinaciones. Esta historia es real. Hay más en la noche paranormal. ¿Cómo estás Héctor? Me llaman Manuel. Soy de Garín. Te quería contar. A mí me pasó una vez que... Por ahí hay mucha gente que habla sobre el tema del pombero. A mí... Yo soy de Chaco. Y fui una semana de vacaciones hace un par de años atrás. Y yo jodía. Como que desafiaba mucho todas esas cosas. Decía, no, si no lo veo no lo creo. Todo ese tipo de cosas. Resulta que cuando estaba allá me pasó que entre dormido, mientras dormía en la casa de mi tía, la puerta se me abrió sola, viste. Algo... Algo raro porque... Tantas noches dormía ahí y nunca pasó nada. Y cuando volví acá... Me pasó una noche que estaba durmiendo y sentí que una mano me apoyó... Yo sé dormir boca abajo. Sentí que se me apoyó una mano en la nuca y me parecía que me quería aplastar la cabeza contra la almohada. También en mi pieza una vez estaba con una... Con una chica y... Y vimos... Estábamos mirando la tele así en la oscuridad y vimos como una especie de humo... Que se acercó desde la puerta hasta el lado de la cama. Después... Lo mismo pasó una bolsa adentro. Había una bolsa tirada en mi pieza. Y así de la nada, sin que corra aire, nada. La bolsa se levantó y voló así uno o dos metros y cayó en el piso. Rarísimo porque estaba todo cerrado y no entraba viento por ninguna parte. Bueno... ¿Hay una más? Héctor... Buenas noches. Te habla Marcelo de... De Villa Bosch. ¿Dónde está? De toda esa zona. Mirá, te cuento una... Una breve historia. Voy a hacerla la más cortita posible. Eh... Resulta que... Que un día nosotros teníamos un kiosco... Y teníamos una remisería al lado del kiosco. Y venía un montón de remiseras. Y resulta que... Vendíamos panchos, viste... Y comidas así. Y... Y de golpe... Este... Bueno... Se fue bajando el trabajo, viste... Que el otro... Tuvimos que cerrar el kiosco. Y bueno... Pasó lo que pasó. Y... Y bueno... Resulta que... Me encuentro con una... Me encuentro con una chica... Y charlando... Este... Yo me doy cuenta que había pasado algo raro. ¿Por qué? Porque yo... Por ejemplo... Un viernes... Un viernes... Lo veo a... A un remisero que le decíamos Puchi... Y le digo... Chao viejo trolo... Chao gordo... Me dice... Y... Nos saludamos... Y a los gritos... Ya lo escuché este... Ya lo escuchamos... Ya lo escuchamos... Señoras y señores... Hay más historias... Verdaderas... En Twitter usamos... Numeral de 20 a 24 Pop Radio... Numeral... De 20 a 24 Pop Radio... Estás en la pop... Escuchando a Héctor Rosy... La noche... Es el momento ideal... Para historias como estas... La noche paranormal... ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches... ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué haces, Mauro? Bienvenido... Te escuchamos... Escuchamos tu historia... ¿Qué tal, Sino? Es... Como yo soy de Misiones... Allá... Se habla mucho acerca de historias... De personas que han encontrado... Oro... O ciertas familias... Y las cosas le han ido un poco mal... Entonces... Yo quiero contar en sí una historia... En la cual... Una de las empresas por ahí más grandes... No hay una reservatera muy grande... Esa de Misiones... Eh... Ha pasado que... Bueno... En su momento... Digamos... Progresó al encontrar oro... Sí... Y... Progresaron... Y bueno... Con eso, digamos... Crearon todo su... Su empeño y eso... Y con el paso del tiempo... Han tenido... Digamos... Los descendientes... O los hijos... Han tenido accidentes... Mortales... Fatales... En el cual... Eh... Bueno... Se han quedado sin herederos... Y... Eso es una historia muy famosa... Allá en la provincia... Y bueno... Es lo que nos pasó hasta ahora... Sí... Y yo lo quiero... Quiero decir que es cierto... Porque mi familia... Pasó algo similar... Porque... En su momento... Teníamos un terreno... Que tenía mi papá... Y bueno... Le costó mucho comprarlo... Y en su momento... Por temas económicos... Lo tengo que vender... Y... Y... Esta persona... Para poder... Construir... La persona que le vendió... Tuvo que escarbar el terreno... Y... Eh... Al escarbar... Y... Para poder construir... Encontró oro... En ese terreno... En donde estábamos nosotros... Y... Con el tiempo... A esta persona... Le pasaron también cosas... A sus... A sus familiares... Le pasaron un accidente... Desestadísimo... Extraños... Y... Y... A mi papá también... En su tiempo... Bueno... Digamos... Le agarró algunas enfermedades... Y... Se puso muy depresivo... También por ese tema... Por... Por haber... No haber encontrado ese oro... Y... Bueno... Pues... Pasaron todas... Esas cosas extrañas... Entonces... Eh... Esa es la historia... Como que... Todo lo que... Todas las personas que han encontrado oro... Claro... Y... Muchos de ellos... Han perdido... Han tenido accidentes extraños... En los cuales han fallecido... Y... Esta persona... Esta empresa gigante... Que allá todos conocen... Porque... Le ha ido bastante mal... Y... Y... Bueno... La perdida de sus hijos... Es terrible... Para no quedar sin herederos... Es algo... Que todos conocen... Dios mío... Gracias por compartirla... H... Te mando un abrazo... No... Por favor... Gracias... Para hablar en vivo... La palabra vivo... Dos puntos... El título de... Tu historia... Al 11... 27... 84... 1... 0... 7... 3... También pueden recomendar una canción... Para la playlist... Paranormal... Qué canción debe sonar... Para ambientar las historias... Mándame la escrita... Al 11... 27... 84... 1... 0... 7... 3... Qué tema... Tiene que sonar... Para ambientar... Una de las historias... Paranormales... 11... 27... 84... 1... 0... 7... 3... Te espero... En vivo... Hay más historias... En la noche paranormal... ¿Qué dicen? Buenas noches... Héctor Rossi... Buenas noches... Te habla Marcelo... De... De... De Villa Bosch... Donde está... De toda esa zona... Mirá... Te cuento una... Una breve historia... Voy a hacerla la más cortita posible... Eh... Resulta que... Que... Un día... Nosotros teníamos un kiosco... Y teníamos una remisería... Al lado de... Del kiosco... Y venía un montón de remiseras... Y resulta que... Vendíamos pancho... Viste... Comidas así... Y... Y... De golpe... Este... Este... Bueno... Se fue bajando el trabajo... Viste que el otro... Tuvimos que cerrar el kiosco... Y bueno... Pasó lo que pasó... Y... Y... Bueno... Resulta que... Me encuentro con una... Me encuentro con una chica... Y charlando... Este... Yo me doy cuenta que había pasado algo raro... ¿Por qué? Porque yo... Por ejemplo... Un viernes... Un viernes... Lo veo a... A un remisero... Que le decíamos Puchi... Y le digo... Chao viejo trolo... Chao gordo... Me dice... Y... Nos saludamos... Y a los gritos... Una buena onda... Todo... Y después me encuentro con... Lo vi... Lo vi... Lo vi sentado... En un tronquito... Y la chica esta... Después viene... Al miércoles... La semana siguiente... Y dice... Sabes que... Puchi... Murió... El miércoles... Me dice... El miércoles... Y yo lo vi el viernes... Y murió el viernes... El miércoles... Y... Te cuento... Y se me pone la piel de gallina... Y... Y... Mirá... Me acuerdo de todos los detalles... Es increíble... La noche de pub... Es paranormal... Gracias por acompañarnos... Gracias por estar con nosotros... 11 27 84 1073... Este texto es... Emocionante... La muerte de tu mascota... Resulta que las mascotas también tienen sus últimos deseos antes de morir... Pero solo lo saben los veterinarios... Que ponen a dormir a los animales viejos y enfermos... Un usuario de Twitter le preguntó a un veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo... El especialista respondió sin dudar que lo más difícil para él era ver como los animales viejos o enfermos... Buscan a sus dueños con sus ojos... Antes de irse a dormir... El hecho es que el 90% de los propietarios no quieren estar en una habitación con el animal moribundo... La gente se va... Para no ver morir a su mascota... Pero no se dan cuenta de que... En esos últimos momentos de vida... Su mascota los necesita... Los veterinarios piden a los dueños que estén cerca de los animales hasta el final... Es inevitable que ellos mueran antes que vos... No te olvides que vos eras el centro de su vida... Tal vez... Ellos serán solo una parte de vos... Pero son tu familia... No importa lo difícil que sea... No los dejes... No los dejes morir en una habitación con un extraño en un lugar que no les gusta... Es muy doloroso para los veterinarios ver como las mascotas... No pueden encontrar a su dueño durante los últimos minutos de su vida... No entienden por qué el dueño los dejó... Después de todo... Necesitaban el consuelo de ellos... Los veterinarios hacen todo lo posible para que los animales no se asusten tanto... Pero para la mascota ellos son completamente desconocidos... No seas cobarde... Porque es demasiado doloroso para vos... Pensá en la mascota... Soporta este dolor por el bien de ellos y acompañalos hasta el final... Duro, ¿no? Fuerte... Escuchen esta historia... A mí me pasó algo parecido... Un lunes... Era el día señalado para mi nuca... Tenía cáncer... Ya come estástasis... Esa noche reclamó mi atención... Nos fuimos al salón y me hizo subirla al sillón conmigo... Me miraba y me puse a hablar con ella... Le pedía perdón por lo que iba a hacer el lunes... Era madrugada de sábado a domingo... Me lamía la mano y no dejaba de mirarme... Tres horas las dos juntas... Yo tocándola y ella mirándome y lamiéndome... De repente algo la pasaba... Empezó a temblar... Un infarto... Se la llevó en mis brazos... Mi niña perruna... Murió faltando dos meses para cumplir trece anitos... Murió hace ocho meses... Pero todavía hoy... Sigo oyendo sus patitas por la casa... Qué grande que son... Qué amor dan... Nunca entenderé que alguien los abandone... Los maltrate... O que en sus últimos minutos... Los dejen irse solos... Eso es crueldad humana... Con la veterinaria, una oncóloga... Me dijo que ya era hora... Que fuera a la mañana siguiente para dormir a la peca... En la noche la peca durmió conmigo... Como siempre... Pero esta vez... Su cabeza estaba apoyada sobre mi pecho... Tal como cuando era cachorra... Que la colocaba encima de mi corazón... En el transcurso de la noche... Me despertó con una especie de ladrido y llanto... Su mano la golpeaba suave una y otra vez sobre mi brazo... Hasta que me vio que estaba despierta... Me senté sobre la cama... Y la tomé sobre mis brazos como si fuera un bebé... Y es que así era... La peca era y sigue siendo mi bebé... Me miraba de una manera que no puedo describir... Y entonces... Tomó aire profundamente... Tratando de seguir respirando y de que no fuera el último... Así se fue la peca... En mis brazos... Mirándome con unos ojitos... Llenos de amor... Se encargó de avisarme... De despertarme para despedirse... Porque ella... Quería estar conmigo... Y que yo estuviera con ella al momento de respirar por última vez... Han pasado cuatro años y medio... Y no hay día en que no la recuerde... Fue mi fiel compañera por trece años... Mi dulce peca... Historias con animales que fallecieron... ¿Te pasó? ¿Te sensibilizó? Fuerte es esto, ¿no? 11-27-84-1073... Espero tu audio... Héctor, querido... Acá desde Pilar, provincia de Buenos Aires... Te estamos escuchando con la familia... Mis hijas que se fueron a dormir... Porque... Escucha los audios de terror... Mira, Héctor... Que en el cementerio hay... Cosa mala... Cosa mala... Hay gente que se matan... Que lo mataron... Que se ahorca... Y claro... No tiene... No tienen paz... No tienen paz... A mí una vez... Te cuento que... A mí me pasó una vez en... En Tucumán... San Miguel de Tucumán... Hay un cementerio abandonado... Que hoy en día... Son cañaverales... Y... Sigue vigente... El cementerio hay abandonado... Y... Hasta las 3-4... Se trabaja en ese campo... Porque con... A las 5... Ya... He escuchado de persona... A la siesta... Empezar a ver... Personas... Gente en blanca... Que pasa así... Eh... Y cuando da la vuelta... Ya no está más esa persona... Y a la noche... A la noche... Es una cosa de loco... Ni los perros... Se acercan a ese cementerio... Eh... Cuando hay caballos... Que... Que se escapan de los dueños... Eh... Van corriendo... Porque no... No se acercan... A ese cementerio... Es un cementerio abandonado... Que lo abandonaron... En el año... En 1980... 70... Por ahí... E hicimos una vez... Una apuesta con mi primo... Porque... Fuimos a ese cementerio... A las 8 de la noche... Y... No... Tuvimos que correr... Porque... Se escuchaba ruido raro... Eh... Así que... No sabe... El cagazo que me dio... Piel de gallina... Y... Una cosa... De loco... Sentí que... Me soplaron... La nunca... Y miro así... Y no estaba nadie... Y de ahí... Empezamos a correr... Empezamos a correr... Y nunca más... Nunca más... Paso por ese cementerio... Bendiciones... Héctor querido... Te estamos escuchando... Estás en la pop... Escuchando a Héctor Rosy... Gracias por estar del otro lado... Estamos en vivo... Si me quieren seguir en Instagram... Arroba Héctor Locutor OK... Mi cuenta verificada... Tiene la tilde azul... Me siguen desde hoy... Recuerden que pronto... Voy a sortear la netbook paranormal... Si quieren participar... Seguime en Instagram... Arroba Héctor Locutor OK... Héctor... Te sigo desde hoy... Martes 3 de mayo... De 2022... Escribime... En Instagram... Arroba Héctor Locutor OK... Y arroba... Héctor Locutor OK... Hola Héctor... Mi nombre es Lucas... Tengo 31 años... Y me encanta el programa... Saludos desde La Matanza... Les cuento algo que le pasó... A mi chiquito... A mí de chiquito dice... Aproximadamente cuando tenía 5 años... Era muy miedoso... En una noche que iba a dormir... Estaba acostado en la cama de mi madre... Y mi padre... Y en ese momento... Escucho lo peor de la noche... Se escucharon unos pasos lentos... Que mientras más caminaban... Más cerca se escuchaban... Se escucharon desde la cocina... Y pasaron por el pasillo... Hasta la puerta del cuarto... Es en ese momento... En el que no se escuchan más pasos... Pasaron como un par de minutos... Cuando se vuelven a escuchar... Se van de vuelta a la cocina... Sin escucharse ninguna puerta... Abrirse o cerrarse... Rápidamente me fijé... Si mi padre o mi madre... Se habían levantado... Pero los dos... Estaban durmiendo... Fue tal el susto... Que me dormí abajo de las sábanas... Pasaron unos cuantos días... Se volvió a ocurrir algo paranormal... Yo... Estaba en mi cama... Justo un par de metros... De la cama de mi madre y mi padre... Con el velador encendido... Mientras la lluvia sonaba en la noche... Es en ese momento... En el que cae un relámpago... Que hace que titile el velador... Un par de segundos... Pero esos segundos... Fueron los más eternos y horrendos... De cuando era pequeño... Se vio justo al lado de una cara sonriente... Deformada al lado de la cama de mis padres... Con una sonrisa perversa... Y mirándome fijamente a mí... Mientras todavía... Esa sonrisa con esa deformidad... Se iba agrandando más y más... Hasta que la luz... Dejó de titilar... Yo con el susto salté de la cama... Y empecé a gritar... ¡Está ahí! Mis padres se asustaron y me alzaron... Me metieron en la cama... Diciéndome... Ya pasó... Ahora en el presente... Sigo viviendo en la misma casa... Y planeo mudarme... Las paredes de madera de aquella noche... Siguen intactas... Y a veces... Se escuchan algunos golpecitos... En esas paredes... Esta historia... Es real... Buenas noches... Me llamo Juan... Hice una consulta al doctor Las Heras... Usted sabe que el otro día... Con mi camioneta de trabajo... Tuve que abordar a un compañero... Y no me di cuenta... Dado que realmente no... No tomé... Visión remota... Visión sobre el lugar... Hice... Lo que se dice... En la brujería... Velas Rojas... No sé si había algún animal muerto... En fin... Mi compañero de trabajo... Quedó asorado... En el sentido de que... Me daba a entender como... No sé... Como que me iba a suceder algo... Mi consulta era siguiente... Eh... Puede suceder algo... Entre comillas... Eh... A nivel personal... Muchas gracias... Bueno... Banquen... Que ahora viene Antonio... Ya volvemos... Hasta la medianoche... Escuchás... A Héctor Rusi... En la Pop... 101.5... Y hoy tenemos un nuevo video... Que comparten... Eh... Desde... La Universidad Nacional de Lomas de San Mora... Eh... Como yo te había adelantado... Tiene que ver... Con que las cámaras de seguridad... Han... Tomado videos... De... Un supuesto ser mitológico... Del que muchos... Creen... Y del que otros no creen también... Eh... Vamos a dar las dos... Versiones... Aparentemente... Queridos amigos... Paranormales... Un supuesto... Duende... Es captado... Por una cámara de seguridad... En las inmediaciones... De la Universidad Nacional de Lomas de San Mora... Al sur del conurbano bonaerense... Y... Atención... Que aparece... Nuevo video... En circulación... Y lo que... Impresiona... No solo en la imagen... Sino también... La risa macabra... De la criatura mitológica... Que se esconde en la oscuridad... Del inmenso predio de la universidad... Vieron que también los duendes... Tienen fama... De esconder las cosas... Yo me pregunto si la risa tiene que ver con... Con una broma... Con que juegan a... Me encuentran... Me ven... No me ven... Porque... Tiene que ver con esto a veces... Con bromas... Pero la risa macabra... Realmente... Impresiona... Esta noticia... Tiene muy pocos días... Realmente... Mantiene preocupado... A todo el personal... De... La universidad... Y... Atención... Porque lo comunican... A través de su cuenta de Instagram... Ha sido registrado el video... Por el mismo guardia del turno noche... Por supuesto que se hace viral... Por eso queremos... Comunicártelo aquí en la noche paranormal... Como todos los temas que te traemos... Día a día... Y que vos también nos acercas... Este nuevo registro... Lo sube además... La misma agencia periodística... De la universidad de Lomas... Búscalo... Porque lo vas a encontrar en las redes... Se puede apreciar... Al guardia... Huyendo... Atemorizado... Aterrado... De ver al supuesto duende... Con una risa macabra... Que invita al terror... El guardia... No puede creer... Lo que ve... Y no puede creer lo que escucha... Sale corriendo... Intempestivamente... Hacia el sector de las canchas de fútbol... Después de... Asomarse... Con su linterna... Como nos han contado... Muchos... Muchos empleados de seguridad... Que salen con las linternas... Cuando... Escuchan algún ruido... Un movimiento extraño... Como nos cuentan los serenos también... Los guardias de seguridad de... Los guardiacárceles... Escuchan algo raro... Y salís con la linterna... A ver... Escucha ruidos... Y se acerca en la zona del alambrado... Y se queda... Impactado... Ante este ser... Que describen como un duende... Luego de verlo... Llega a una risa aguda... Una risa tenebrosa... Que aterra... A toda la Universidad de Lomas de Zamora... Y además... Escandalizó en redes... Porque una cosa es que te lo cuenten... Y que nadie lo vea... Aunque para algunos de los estudiantes... Es bastante común... Porque han escuchado... Y han detectado ruidos que... No tenían explicación alguna... Pero el guardia de seguridad... Ante los ruidos extraños... Decide tomar su linterna... Y va... Hacia la zona del alambrado... Queda... Impactado... Y además... Queda escandalizado... Por las redes... Que no lo pueden creer... Así que si lo querés buscar también... Te metes en el Instagram... De la Universidad Nacional de Lomas de Zamora... O lo buscas... Que está en todas las redes... Porque realmente... Ha sido... Tendencia... Nos siguen llegando... Vídeos del posible espectro... En el predio de la universidad... Dice la gente... Ha llegado... Hay un video anterior... Que el guarda... Captura... A esa extraña figura... Pequeña... Entre la niebla... Se escucha que algo se... Encuentra dentro de las canchas de fútbol... Y luego viene... La risa... Aterradora... Que te explicaba... Y lo explica él también... En la agencia de noticias... De Instagram... Que obviamente... Como ha sido... Tendencia... Cada vez sube más... Me gusta... Reacciones de los estudiantes... Comentarios... Que vos no vas a poder creer... Así que te invito... Ya que estás... Escuchando... En esta oportunidad... Como todas las noches... Por supuesto... Aquí en el aire de Pop... 115... La noche paranormal... Que nos cuentes... Si crees... O no... En los duendes... Si tuviste alguna experiencia... Similar... A lo que te estamos contando... 11... 2784... 1073... Hoy... No está solo... La noche paranormal... Yo les propongo... Todos en vivo y en Twitter... Ya estoy listo... Ya estoy lista... Para la historia central... Retronumeral de 2024 Pop Radio... Ya estoy listo... Ya estoy lista... Para la historia central... Retronumeral de 20 a 24... Pop Radio... Suban el volumen... Historia central... Retro... En el aire... Esta es... La historia real de... El llanto sobre las aguas... Escrita por Fernando Quiroga... Para la nueva... Junto al profesor Ariel Ramírez... Destacado historiador puntaltense... Ilvanamos un conjunto de hechos históricos y metafísicos... Aparentemente inconexos e irrelevantes entre sí... Pero cuya relación planteada... La que se pierde... En los serpenteantes caminos de un ayer próximo... Pero absolutamente desconocido... Trae a nosotros... Una trama de horror y desconcierto... Es sabido entre los habitués de Arroyo Pareja... El balneario lindante a Puerto Rosales... Y el extremo oriental de la base naval de Puerto Belgrano... De ciertas apariciones espeluznantes... Como también... De psicofonías incómodas... Relatos de alaridos nocturnos... De mujer... De niños... Sorpresivas sombras que inquietan... Y muchas especulaciones populares... De todos modos... El tiempo suele sepultar vestigios reales de antiguos pecados... Hechos protagonistas... Y situaciones perdidas... Que alimentan la sugestión... Y abren el debate... Sobre la incidencia de la muerte sobre la vida... En este caso... La sincronía macabra... De un mundo sobrenatural... Nacida en la más profunda de las inocencias... Un pescador que trabajó en la zona... Entre 1967 y 1971... El Vasco Arzuaga... Le contó al cronista puntaltense Federico Merodio... Acerca de la... Nenita del bautismo... En referencia a la blanca aparición infantil... De una enajenada pequeña de ojos inadmisibles... Siempre acompañada de una horrenda mujer... Nada llama a relacionar una historia de fantasmas... Con hechos históricos... A menos... Que la linealidad de las narraciones colectivas... Se encuentren con muchos puntos en común... En estos casos... Quizá... La sugestión sea buena consejera... Algunos relatos que tienen como escenario... Un barrio desmantelado lindante a las aguas... Narran el fatídico femicidio de una bebé... Isabelita... A manos de su padre... Siete décadas atrás... El profesor Ariel Ramírez... Investiga el hecho policial... Y advierte de la relevancia del mismo... El 26 de enero del año 1948... Punta alta... Fue noticia en medios nacionales... Por el ominoso crimen... El profesional de la historia... Se expresa con claridad y compromiso... La niebla del olvido... Cubrió con su manto a todos sus protagonistas... Al poco tiempo... El barrio fue injustamente demolido... Por la Armada Argentina... Hoy... Un dorado pastizal... Cubre la escena del crimen... Un aljibe olvidado... Donde la ahogó... Algunos vecinos... Dicen que ciertas noches de verano... Creen escuchar lamentos y sollozos... De una niña... En las cercanías del mar... Donde hace 71 años... Fue asesinada la criatura... De apenas 9 meses de vida... Los testimonios a lo largo del tiempo... Repiten visualizaciones incómodas... Una beba sola... En la inmensidad... Mirándola a nada... Una mujer de espaldas... Arrullando aparentemente a la niña en brazos... A veces... Inanimada... Y contrariando a los testigos incautos... Otras veces... La misma mujer... Levantando a la beba con ojos desorbitados... Escena narrada por muchos testigos en las madrugadas estivales... Inquiriendo en silencio... Causando terror... Entre muchos alegatos... Valoramos el que nos brindó Andrés Obregón... Un rosarino radicado en Mar del Plata... Quien... En la década del 80... Vivía con su familia en Bahía Blanca... Su novia de aquel entonces... Carla... Nos pide que no digamos su apellido... Cortesmente asegura no tener comunicación con ella desde hace años... Vivía en la base naval... Por lo que las eternas noches de verano... Solían dirimirse entre visitar la pileta de suboficiales... Y la playa... Aquella noche de febrero de 1989... Andrés... Con 19 años... Había pasado a buscar a su chica... Como él la nombra... Para compartir un momento entre amigos en arroyo pareja... Si bien eran tres los autos que en caravana... Iban a dirigirse al espacio costero... Ellos... Se habían adelantado... Queríamos llegar antes para buscar un buen lugar... Había muchos tamariscos en aquella época... No como ahora... Expresa el entrevistado... Andrés... Toma mate despacio... Cambia la hierba... Y repite como extraña letanía la vivencia... Estábamos en el auto... Hacía mucho calor... Y no se podía estar adentro del taunus... Mi viejo había cambiado el tapizado hacía poco... Por lo que con mi novia... Teníamos que cuidarnos de no fumar adentro... No tanto por el olor a tabaco... Sino por si caía alguna bracita... Y quemaba el asiento... En la playa... Abríamos las puertas y poníamos música... La flaca... Era fanática de Bon Jovi... Así que el cassette daba vueltas de los dos lados hasta irnos... El actual agente de seguros... Se quita los gemelos de los puños de la camisa... Y reflexiona sin descuido... Siempre digo que esto... Se le puede decir a muy pocas personas... Me han tomado por loco... Y de hecho... Lo he contado muy poco... Sin abundar en detalles... Quizá producto de una impresión que persiste en él... Andrés... Refiere que estaban solos en la playa... Eran aproximadamente las nueve y media de la noche... Pero recuerda con impresión que no se oían grillos... Carla... Había puesto a todo lo que daba... Una canción que le fascinaba... Bad Medicine... Y la bailaba frenéticamente... Hasta que se detuvo abruptamente... Visiblemente horrorizada... Yo no te puedo explicar la cara de la flaca... Asegura Andrés... La vi pararse de golpe... Mirar hacia adelante muy inquieta... Y como yo estaba dentro del auto... No llegaba a ver que había visto... Carla estaba inmóvil... La musculosa con motivos de Alice Cooper... La minifalda de jean con apliques de guitarras... Ya no tenían sentido... Profundamente choqueada... Se asemejaba a una cariátide endemoniada... Que elegía la rigidez... Para gritar su impresión... Delante de ella... Una mujer deslúcida y cadadérica... Envuelta en una mortaja gris... Le sonreía mostrando una boca desdentada... En la mano derecha... Parecía tener un atado de ropa... Pero al levantarlo... Al cargarlo en brazos... Algo se movió en su interior... Entre sollozos... Pero como hipnotizada... Carla vio como la siniestra mujer... Arrullaba a un bebé... Que parecía un muñeco desarticulado... Porque no se movía... Cuenta con visible angustia Andrés... El cuerpo menudo... Pequeño... Tenía una incandescencia inolvidable... La parálisis del miedo de Carla... Dio paso a un irrefrenable ataque de histeria... La criatura que la mujer levantaba en brazos... Mientras pronunciaba palabras ininteligibles... Y se blanqueaban los ojos... Parecía una muñeca velosa... Una expresión de máscara tajante... Marcaba los ojos extraviados... Que parecían hincarse sobre Carla... La beba... Si cabe llamar así a la mortuoria... Aparición infantil... Que comenzó a llorar con rasposa benevolencia... Levantó los pequeños brazos... Como pidiendo auxilio... Mientras un hilo de barro líquido... Caía de su boca... Carla cayó de espaldas temblando... Llorando sin consuelo... La mujer espectral gritó... Y Andrés... Patinó hacia atrás... Volviendo a incorporarse rápidamente... Tratando de asistir a Carla... Las luces altas de un auto entrante... En la curva principal de acceso a la playa... Los hicieron voltear rápidamente... Detrás de esos faros... Otros... Un Peugeot 504... Y un Renault 12... Entraron en la escena... Borrando con los haces de luz y polvo en suspensión... Cualquier resquicio sobrenatural... Los amigos de ambos... Habían llegado... Las apariciones... Habían desaparecido... Visiblemente impactados... Conmovidos y vulnerables... Rompieron el llanto... A diferencia de lo que hubieran creído... Sus amistades... Respondieron con contención y silencio... Uno de ellos... Claudio... Expresó haber vivido experiencias similares... Animándose a contar lo que relacionó... Con lo que contaban Andrés y Carla... E indefectiblemente... Les contó la historia de Isabelita... Detallada a él por su abuelo... Parte de la remembranza de un pueblo olvidado... Borrado de la historia... Como la infausta muerte de una infanta... Andrés... Asegura no haber vuelto a vivir una experiencia similar... Otros quizás... Callan... Por impresión... Por vergüenza... Por confusión... Mientras observo el caso... Compilo el material para la publicación... Le sirvo un café al profesor Ramírez... Quien me acerca un recorte de la época... La crónica policial del testimonio del asesino... Su espantosa declaración en primera persona... Descripción de cómo mató a su propia hija... Llegué hasta el pozo... Me incliné con Isabelita... Que todavía lloraba desconsoladamente... La introduje con cuidado... Y se hundió en el agua... De inmediato me retiré... Y solamente pude escuchar el ruido de los manotones... Que daba al ahogarse... Luego fue todo silencio... Regresé a mi habitación apresuradamente... A los 50 metros tropecé y caí... Esto me impresionó un poco... Porque creí que algo sobrenatural me perseguía... Por momentos... Creí sentir el llanto de mi hija... Cuando llegué... Me acosté nuevamente... Fue condenado a cadena perpetua... Hasta que murió... Seguirá escuchando el llanto de su hija... Desde las profundidades del infierno... La respuesta... Te la dejamos a vos... Esta historia... Es real... Desde Cádiz... El hijo de Satán... Que servía al dinero en un chalet de Cádiz... Un hombre... Acaba condenado a más de tres años de prisión... Por estafar a sus víctimas... A la que sugestionaba con rituales demoníacos... Para que una estafa prospere... Hace falta que el estafador... De con alguien débil... Con una víctima... Y que además lo explote a su beneficio... ¿No? A veces la gente desesperada... Acude a cualquier situación... Y muchas veces... Estas situaciones son ejercidas por gente... Que son delincuentes... Que quieren dinero... Quieren sacar dinero... A través... De una estampita... A través de situaciones mágicas... Supuestamente mágicas... Que van a solucionar... Tus problemas... Y en este caso... Aparecen las cartas nigerianas... ¿No? Que... Que utilizaban en varios casos... Y aparece este delincuente... Que ha sido condenado... Carlos Javier Rojas... El hijo de Satán... Que se aprovechó... De los terrores... Y superstición... De muchas de las víctimas... Para manipular... Y sacar dinero... Profesor viviente... Brujo Satán... Experiencia y seriedad... Poder en todos los ámbitos... Para solucionar... Problemas... Especialmente... De amor... Recuperar pareja... Quitar mal de ojo... Impotencia sexual... Mirá desde cuando viene... Estafando gente... Este anuncio... Lo publica... Entre 2008 y 2009... En una web... De anuncios clasificados... Donde empieza... A recibir personas desesperadas... Como él propone... O sea... Todo tipo de... De problemas... Te soluciona... De trabajo... De amor... Recuperar tu pareja... Etcétera... Acuden a un chalet... En la frontera de Cádiz... Para participar... En rituales... En los que... A los individuos... Se los baña en sangre de animales... Ante un altar... En el que el único culto... Para él era el dinero... Ritos esotéricos... Y la advertencia... De que el demonio... Le traería desgracias personales... Si no cumplían... Con los sacrificios económicos... Este hijo de Satán... Así... Así lo llamaron los medios... Sacó a sus víctimas... Más de... 350.000 euros... No solo se dedicaba a manipular mentes asustadas... Sino que también... Vendió dos pisos... Con la esperanza de calmar al maligno... A través de ritos del estafador... Le hizo vender a una mamá... De un niño enfermo... Dos pisos... Porque decía que le iba a solucionar el tema de la enfermedad a su hijo... Además tenía un negocio... Ilegal de ventas de coche... Que importaba de Alemania... Y también tenía un negocio paralelo con ese tema... La audiencia provincial de Cádiz... Lo condenó a tres años y medio de prisión... Por estafa... Continuada... Y... Ha tardado todos estos años... Porque ya tenía causas desde antes... Y se fue pateando la justicia... Menos mal que nos enteramos... Que no solo pasa acá... Que la justicia fue pateando... 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 Hasta que llegaron a un número... Increíble de casos... De repente llegan los agentes... Descubren que... En el Jalé... Tenía el dinero... Posesiones y demás de todas las estafas... Que había realizado y presumía de tratos con el maligno... Por eso le dicen... El hijo de Satanás... Tiene que cumplir... Su condena... Y se verá... Como dice la gente... Si vuelve a... A recurrir... A todos estos artilugios... ¿Qué dijo el acusado? Lo invertí todo en mi Dios... Que es... Satán... Bonus track... Paranormal... Historias reales... Contadas en primera persona... La noche paranormal... Esta noche... No duerme nadie... Héctor Rossi... En la POP-101-5... Contanos tu historia paranormal... En vivo... Llamando al 11-27-84... 10-73... Grabala en audio... Y enviala por WhatsApp... Al 11... 27-84... 10-73... Seguimos en vivo con todos ustedes... Y vamos hasta las 12 de la noche... En la POP-101-5... Y llegó el momento de recibirlo nuevamente a él... Que es parapsicólogo... Doctor en psicología social... Magíster en psicoanálisis... Es el mago blanco... Escritor... Conferencista... Filósofo... Y mucho más... Nuevamente... El maestro... Antonio Laceras... Está en vivo con nosotros... Para el consultorio... Antonio... ¿Estás ahí? Aquí estoy... Bueno... Hay muchísimas preguntas... Que llegan al 11-27-84-1073... Seguimos... Hola... Soy Sergio de Lomas... Tengo una consulta para el señor... Héctor Laceras... Mi cosa está pasando de que... Mi esposa siente como que yo la llamo... Y yo siento de vez en cuando... Que ella me llama... Queremos saber qué es lo que significa eso... Por favor... Muchísimas gracias... Y la radio está espectacular... No podía no estar Héctor Laceras... ¿No? Efectivamente... Acá estamos hablando... Recién me hizo la presentación... Héctor Laceras... Y les está hablando... Antonio Rossi... Por supuesto... Qué barbaridad... Ay... Sería lindo esto... Porque es un entrelazamiento... Que los oyentes han hecho con nosotros... Está buenísimo... Está buenísimo... Exactamente... Y con respecto a lo que dice... Nuestro oyente... Claro... Hay momentos... En que las facultades telepáticas... Que también son extrasensoriales... Percepción extrasensorial... Para psicológica... Es clarividencia... Telepatía... Precognición... Precognición hablábamos hoy... En la primera parte... Al comienzo del programa... Esto que nos dice... Nuestro oyente... Es telepatía... Por la cual... Yo puedo... Oír... Pero oír en mi mente... Que otra persona... Que efectivamente... Me está buscando... Me está llamando... Me está llamando... Y... Pero como si está... A cuatro cuadras de distancia... Pero lo capté... Y viceversa... Eso se suele dar mucho... Tal como dice nuestro oyente... Donde hay una relación... Afectiva suficientemente... Intensa... Puede ser en la pareja... Puede ser en la relación... Materno-filial... Entre madre-hijo... Este... Es... Bastante frecuente... Sí, sí... Se habilita de manera... Espontánea... No es que la persona... Lo quiere hacer a propósito... Surge... De manera espontánea... Claro... Oíme... Y te pregunto algo más... Porque hay algo recurrente... Que yo escuché... Este... En el programa... Esto de sentir... Ya no es el caso puntual... Que te consultaba la persona... Esto de sentir... Que dentro de tu casa... Hay una voz... Que te llama por tu nombre... Pero en este caso... Él hacía referencia... Que sentía que era la voz de la esposa... La mujer... De la pareja... Y viceversa... Y viceversa... Y ella escuchaba también... Exacto... Pero cuando no podemos darnos cuenta... La procedencia de esa voz... Y sin embargo... Es recurrente... Sentir que nos llaman por el nombre... Dentro de nuestra casa... Y decimos... ¿Quién nos está hablando? Porque esto... Mucha gente me lo contó acá en el programa... Claro... Pero eso ya requiere una investigación... En particular... Porque... ¿Qué entidad es la que se está manifestando? Y además el hecho que ocurre... Como vos bien lo suscribís... Solo en la casa... Claro... No es un fenómeno psicológico... Que yo esté por donde esté... Escuche esa voz... Que me llama... No, no, no... Me llama en un lugar... Puede ser en la casa... Puede ser en otro sitio... Pero me llama en un lugar específico... Entonces hay que hacer un estudio... Muy detallado... De a ver qué pasa ahí... Por qué... En ese lugar... La persona está teniendo esa captación... De alguna entidad... Sin duda... Hay más... Quiero hacer una pregunta... Al señor de la acera... Mi padre falleció en 2003... Estuve ausente... Durante todo el proceso de enfermedad de él... Estuve ausente por algo... De las cosas de la vida... Bueno... Llevo un momento que no caía... Después lo soñé... Lo soñé como que... Él estaba... Y yo solo lo veía... Yo me desesperaba... Después... Lo soñé... Que hablaba con él... Pero estaba en otra parte de la casa... Y cuando yo me daba cuenta... De que estaba hablando con él... Y cuando iba a buscarlo... Me desesperaba... Y hasta el día de hoy... No puedo... No consigo... Soñar o hablar con él en el suelo... Quiero saber por qué... Si tiene un significado... No sé... Bueno... Te traduzco un poco porque había mucho sonido ambiente... Murió el padre en 2013... Él estuvo muy ausente en el proceso del desencarnar... De la muerte... Porque él dice... No caía... Que se estaba muriendo... Fallece... Claro... Y ahora plantea que desde 2013... Ya pasaron 9 años... No ha podido soñarlo... Que él ahora lo busca en los sueños... Que lo piensa... Pero que el padre no se le aparece... No se le presenta... Pregunta por qué le pasa esto... Claro... Primero y principal... Porque... No es que uno desea soñar... Con un desencarnado... Y esa entidad desencarnada... Se presenta... A uno en los sueños... La mayoría de la gente... La mayoría de los casos... De las personas que sueñan... Con alguien que ya falleció... Con alguien que ya no está en este plano... Son sueños psicológicos... Sueños que se pueden explicar perfectamente... Desde la psicología... Y que tienen que ver... Con procesos de duelo no hecho... Con sentimientos de culpa... Con cosas que a uno le hubiera gustado conversar... Y no se hizo... Y ya la persona no está en este plano... Pero en la mayoría de los casos... Son cuestiones psicológicas... No es la entidad... Que se manifiesta... A veces sí... Pero no es lo habitual... Y entonces... Por más que yo quiera soñar... Determinada cosa... En este caso... Un tema... Trascendente... Como es... Un ser querido... Que ha fallecido... Mi padre... Que ha fallecido... Y yo no pude estar en ese momento... Por las razones que fueran... Pero podría ser de otra naturaleza... ¿Por qué no puedo soñar... De qué manera me enriquezco... Y me hago millonario? Y la persona dice... No me viene ese sueño... No me... ¿Por qué? Porque usted no puede crear ese sueño... Los sueños vienen del psiquismo inconsciente... Cuando son sueños psicológicos... Que son la gran mayoría... Y después... Como bien lo describió... Cada gusta... Hay sueños parapsicológicos... Que sí tienen que ver... Con cuestiones extrasensoriales... Pero que tampoco... Son... Logrados desde la conciencia... Siempre... El que aprieta el botón... Es el psiquismo profundo... Lo que llamamos... El psiquismo inconsciente... Que durante la etapa onírica... Durante el sueño... Lo inconsciente está totalmente habilitado... Mientras estamos como ahora... Hablando... Escuchando las rayas... Etcétera... Prevalece la conciencia... Y lo inconsciente está más bien reprimido... Censurado... Aparece así en algunos actos repentinos... Pero el sueño no... Más preguntas... Y en esta oportunidad... Estaba escuchando a Antonio Laceras... Que está hablando... Acerca de... Bueno... De ritos y velas... Resulta que hoy... Abro la puerta al garage... Yo vivo en una esquina... Y me encuentro con... Una vela roja... Y pétalos de flores rojas también... No sé qué flores son... La verdad que no los toqué... Ni nada... Y la verdad que no sé qué pensar... Si eso es algo dirigido a nosotros... O simplemente es algo... De otro estilo... No sé... Algún tipo de ritual... Que no tenga nada que ver conmigo... Me quedó la duda... Nada más... Eh... Así que bueno... Les mando un abrazo... Muy buena la radio... Gracias... Antonio... Sí... Son rituales que... El lugar que se elige para hacerlo... Son rituales... En general... De... 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 de Rosa Roja me suena a algún ritual a una ceremonia afro-brasileña y se hace en una esquina, ¿por qué? ¿por qué en una esquina? porque es el lugar de la encrucijada es el lugar del encuentro pero no está hecho para afectar o favorecer a los que viven en esa esquina se busca una esquina para ponerlo, así que que se quede tranquilo nuestro oyente otra cosa importante que él dijo y que siempre conviene hacer cuando se ve estas cosas en la calle en algún baldío en algún parque ustedes pasan y siguen no tocan no se lo llevan, no lo cambian de lugar, no se tocan ¿quieren preguntar? 11-27-84-1073 aprovechen el martes, estamos en vivo más preguntas este es un mensaje para el profesor Laceras profesor yo tengo mi caso de que cada vez que veo a alguien por la calle por momentos solo veo el cráneo hueco o sea las huencas vacías como si se diría la calavera el cráneo vacío ¿por qué pasa esto? si me pueden contestar porque es la primera vez que le mando esto al profesor y bueno espero que escuchen mi mensaje muchas gracias lo escuchamos y en lo personal me dio impresión Antonio si, ve la calavera claro pero lo primero que hay que descartar es que se trate de algún tipo de alucinación producido por alguna cuestión psicológica o alguna cuestión neurológica es lo primero que hay que descartar porque si no como digo siempre si no vamos directamente uy debe ser que estoy primero lo más simple médico clínico voy al médico le digo mire me está pasando esto en estas condiciones el médico tiene los conocimientos para derivarlos o sea al neurólogo y hacer los estudios esto es muy importante hacerlo porque puede ser producto de algún de alguna patología que agarrada a tiempo se puede revertir suponiendo que toda la ciencia académica diga no sabemos de qué se trata bueno ahí pasaremos al plano esotérico más preguntas en el 11 27 84 1073 ¿qué tal? buenas noches yo quisiera saber por qué por las noches tengo siempre se despertaron las 3 de la madrugada y siempre hay veces que me sueño y entre sueño de mi pieza y algo vivo y siento la presencia de alguien que está moviendo las cortinas y todo o sea es mi sueño porque yo sé que es mi pieza pero ahí me siento atacado y según dicen yo hace tiempo salía con una chica que fue la que me maldijo por así decirlo me dijo una una maestra de magia blanca digamos bueno Antonio primero fíjate por la estadística los llamados de los últimos 5 años el 99,9% siempre habla de las 3,4 de la mañana sí 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 y nosotros siempre hemos dicho claro es el horario en que estamos más desprotegidos el horario en que estamos más dormidos el sueño más profundo es decir toda nuestra protección desde la conciencia está casi diluida el psiquismo está enseñoreado en lo más profundo del inconsciente y ahí pueden darse desde hechos psicológicos a través de sueños a través de pesadillas o también al estar tan bajos de defensas el ingreso de fuerzas negativas o desarmonizantes que bien pueden ser productos de una magia negra una brujería una hechicería o simplemente puede ser energía negativa desarmonizante que hay en el lugar esto cada situación tenemos que estudiarla en detalle para poder determinar qué tipo de armonización hay que hacer en el lugar o en la persona hay que trabajar armonizado positivo para poder hacer que eso desaparezca y deje de suceder porque la verdad es muy molesto y consume la energía vital y positiva de la persona nuestro oyente no lo ha dicho quizás a él no le ocurre o no lo dijo simplemente pero en muchos casos después durante el día la persona está baja de energías se olvida de cosas bueno pero todo eso es que en ese espacio intervino una energía negativa desarmonizante que le está afectando después la natural energía vital y positiva que en todos nosotros tiene que producirse cotidianamente para poder realizar nuestra vida cotidiana estamos en vivo es martes a la noche y hay más preguntas 11 27 84 1073 buenas noches Héctor mi nombre es Daniel de Pilar el consultor es para el doctor quería saber que en mi casa está pasando que de frente de mi casa no crece nada plantas un árbol una planta se muere muere todo lo que pero la parte de atrás de mi casa crece todo normalmente estamos hablando de las velas mi señora es correntina y siempre pone velas rojas prende al al santo el gauchito Gil que tiene en casa y siempre les prende velas rojas no sé si tiene algo que ver con eso Antonio como digo siempre primero consulten a un buen jardinero que les diga a ver qué pasa claro porque por ahí la parte de adelante tiene sombra demasiado sol el suelo tiene un poco de tierra pero abajo es pura arena entonces siempre primero descartar lo más simple suponiendo que el jardinero diga no la verdad que este es un lugar lindo tendrían que crecer las plantas bárbaros pero no crecen y no sé por qué bueno entonces podríamos ver cuál es la razón si esa razón es geológica o meteorológica o si esa razón es esotérica el simple hecho de encender velas rojas en homenaje al gauchito Gil en un lugar determinado de ninguna forma implica que ese sitio se vuelva el yermo es decir que las plantas no crezcan no hay ninguna relación una pregunta más en el 11 27 84 1073 hola buenas noches muy buena la radio me llamo cristian lo estoy escuchando acá en el trabajo me gustaría preguntarle al maestro este qué opina de la religión umbanda de la incorporación de espíritus este o de entidades qué qué puedo decirnos con respecto a eso gracias bueno no es la primera vez que preguntan sobre esto y me parece siempre una buena oportunidad para de alguna manera no hacer en este caso una estigmatización ¿no? sobre las religiones claro y menos desde la religión o la creencia umbanda que todo lo que tiene es una búsqueda de favorecer a la persona para que pueda concretar sus deseos positivos de vida como toda religión es una creencia entonces como toda creencia no nos vamos a disponer a discutir ni desde la parapsicología ni desde ninguna otra rama de la ciencia bueno pero realmente incorpora el espíritu bueno pero señor si usted practica umbanda usted acredita eso si usted es católico apostólico y romano acredita que Jesús fue crucificado muerto sepultado y resucitó entre los muertos es decir son creencias y cada uno abraza su fe su religión su creencia con todos los dogmas y rituales y ceremonias que eso implica no tengo no tengo malo para decir del culto umbanda está bueno está bueno como siempre acá hay personas que hacen el bien y hacen el mal más allá de todo todo lo demás viene después está bueno entenderlo así porque muchas veces se sienten tocados aquellos que practican la religión umbanda porque lamentablemente a veces desde la ignorancia o el desconocimiento algunas personas relatan su historia y en lugar de decir magia negra dicen unbanda está bueno hacer la diferencia de un trabajo de magia negra a quizá alguien que practica porque deben ser unbanda dicen no está bueno mezclar todo no sé me parece a mí no sé qué pensás vos Antonio que tenés toda la razón del mundo y la frase que recién dijiste que es la que solemos escuchar debe ser debe ser que chocan los planetas como debe ser si usted va a hacer una acusación usted tiene que estar informado tiene que tener la documentación son estos que hacen esto pero como primero como les digo siempre la pandemia más grave que hay desde hace años es la opinología entonces hay sí hay una un desarrollo muy grande de bueno me parece supongo debe ser yo creo si usted va a hacer una acusación me la fundamenta claro bueno cuando vos lo planteas eso en general te dicen no yo porque una vez un señor me dijo si un señor le dice que van a chocar los planetas usted se suicida claro vamos y con todos los cultos afrobrasileños desde hace pero hablo de los años 80 o sea 50 años atrás siempre hubo una estigmatización como que eso era el mal y otras cosas eran el bien pero por desconocimiento tal como vos decís en todos los órdenes y en todos lados hay gente buena y gente mala en todos los cultos y en todas las religiones hay personas que son verdaderos santos y santas encarnados y otras que aunque formen parte del rito son mala gente pero eso no es el culto eso es un individuo en particular del culto que no está haciendo lo que corresponde hay más preguntas ¿tenés 5 minutos más? y 10 también bueno porque sigamos sigamos claro y además es un efecto dominó súper positivo porque respondés una y llegan 5 11 27 84 1073 hace 5 años que no veo a una persona y quería encontrarla y no podía encontrarla y lo que hago es empiezo a buscarla en facebook y no la puedo encontrar y digo bueno ya fue no la encuentro y pasaron 4 minutos y me llama por teléfono ¿tiene alguna explicación? uy me encantó este ejemplo Antonio sí se llama telepatía es un fenómeno parapsicológico extracensorial de telepatía que nos ha pasado muchísima gente pero pará te puedo preguntar algo antes porque yo acá puedo ahora obviamente vos sos el que sabe lo vas a explicar pero te lo pregunto en función en función de esta persona el que nos manda el audio el oyente el oyente llamó con el pensamiento a través con la telepatía a esa otra persona o al revés esa otra persona se estaba acercando y el oyente detectó su presencia y por eso la empezó a pensar puede haber sido mutuo puede haber sido mutuo es porque además me faltan algunos datos porque él dice alguien que yo no veía hace cinco años pero quizás si nos ponemos a hablar con los dos los que ahora se reencontraron y les digo ¿qué día fue esto? ajá ¿cuándo fue el último día que se vieron? ¿cuál fue el día más importante de sus vidas? y por ahí supongamos son dos deportistas dos amigos deportistas ah, fue un 20 de abril de tal año che, ¿y qué día les pasó esto? uy, tenés razón un 20 de abril ¿por qué? de vuelta a lo que digo siempre porque hay cosas que nuestra conciencia olvida pero nuestro psiquismo inconsciente no entonces como no está en la conciencia y no puedo encontrar a la persona como dice nuestro amigo oyente busqué en Facebook en Instagram no estaba en ninguna así pero esa necesidad desde el psiquismo inconsciente que me viene a la conciencia de que tengo que encontrarme con esta persona ahí yo estoy sin buscarlo conscientemente transmitiendo por día telepática el otro lo recibe y sin darse cuenta poche ¿cuánto hace que a ver si lo encuentro a Pedro? pero también puede haber sido por una fecha clave que ambos olvidaron y que entonces cada uno ha tenido ese día interés en encontrarse con el otro en el ejemplo esto es mucho más asombroso porque el ejemplo que da nuestro oyente es el más simple y me llamó pero la gente que yo he conocido desesperada diciéndome pero me levanté pensando en tal tanto que habrá sido la vida de tal bueno como todos los días me vestí salí fui a tomar el colectivo rumbo al trabajo no camino media cuadra ¿con quién me choqué? Pedro claro a la pucha mira ahí como actúa todos los mecanismos extrasensoriales y hacen que uno se encuentre claro ¿qué probabilidades por azar hay de que si yo hago los mismos recorridos de siempre me encuentre con alguien que hace 5 años no lo veo pero una posibilidad en 100 mil millones no hay azar ahí actuó algo claro ahí actuó el factor parapsicológico una pregunta más 11 27 84 1073 hola Héctor buenos días bueno desde ya me alegro muchísimo que hayas vuelto a la pop que se te extrañaba en ese contexto tan lindo de alegría y bueno y que transmitís mucha buena onda así que muchas gracias por volver y te deseo lo mejor de los éxitos que estoy descarto que los vas a tener bueno una consulta Héctor por favor le preguntarías al maestro Antonio Laceras ayer cuando hablaban sobre magia blanca magia negra vos sabés que de golpe empecé a bostezar en forma continua no paraba de bostezar cuando yo estaba había descansado y no había motivo para eso de hecho no me pasó nunca se me llenaban los ojos de lágrima y era un bostezo detrás del otro al punto de molestarme porque yo no no soy de bostezar solamente cuando estoy muy agotada pero bueno me pasó eso este y además otra cosa cuando nos vamos a dormir se apagan todas las luces se me prendió un televisor este bueno medio que me asuste lo hice a mi marido que se levante a apagarlo lo apagó y de vuelta a las 6 de la mañana cuando ya me me levanto para ir a trabajar el televisor estaba prendido otra vez y eso ya viste es como que no sé por favor a ver si me pueden responder qué podría hacer desde ya muchas gracias gracias a vos Antonio si ha sido una descarga de energía negativa desarmonizante eso del bostezo repentino y luego el problema del televisor si si todo eso en línea es evidente que algo de lo que hablábamos nosotros le llegó a nuestro oyente por algún motivo le fue útil y le sirvió para descargar tensiones negativas desarmonizantes y estas eran tan intensas que hasta le afectó al televisor si no nos estaría diciendo y al otro día volvió a ocurrir no no fue en ese momento una descarga una descarga de tensiones desarmonizantes desarmónicas lo que pasa es que yo diría que lo normal desde hace tiempo es que la gente viva con cargas negativas desarmonizantes un poco que se van acostumbrando bueno pensé que era que estaba cansado pensé que era tal o cual cosa pero son esas cargas que no es porque le hayan hecho a la gente brujería magia no 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 sino que es que los las personas mismas en su mayoría están desarmónicas entonces vos viajas en un medio público un colectivo un subte un subte en la ciudad de buenos aires a las 6 7 de la tarde que va lleno podés no estar hablando con ninguno y estar jugando con el celular pero las cargas negativas y desarmonizantes de tensión de mala onda como se dice popularmente de los demás si yo no tengo las protecciones necesarias o no estoy en armonía me llegan claro esto es igual que en la medicina porque uso el barbijo bueno porque no quiero que los virus las bacterias del otro ingresen en mi y acá cuál es la protección contra esas energías negativas y desarmonizantes si no son los talismanes los amuletos o el trabajo personal de armonización para estar uno en armonía entonces esa energía no te llega pero te vas acostumbrando ahora cuando surge un disparador como le pasó a nuestro oyente entonces ahí sí se descargó era tan intenso que hasta lo afectó al televisor y lo encendió el televisor se encendió dos veces sin que lo tocaran ni lo pidieran los que estaban ahí qué locura dios mío bueno es el maestro Antonio Laceras empezamos a cerrar esta noche de martes recordándoles a todos y a todas que este sábado 7 de mayo a las 7 de la tarde en la Feria Internacional del Libro en el stand de Grupo Argentinidad Antonio Laceras y yo vamos a estar en vivo con ustedes firmando libros y también para charlar para presentar los ejemplares y sacarnos alguna foto Antonio pero claro que sí claro que sí en la Feria Internacional 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires qué locura qué locura bueno ahí nos vemos el sábado pero cómo hacen para escribirte a vos lo mejor es que visiten mi página web que es www.antonio.laceras.com en antonio.laceras.com está mi mail está el teléfono del instituto para los que necesiten una consulta los libros que estamos ofreciendo todas mis investigaciones www.antonio.laceras.com arriba a la derecha para suscribirse a Facebook Instagram Twitter mi canal de YouTube todo en antonio.laceras.com oíme Antonio antes de despedirte el próximo viernes vamos a estar en vivo acá con el consultorio nuevamente como siempre ¿no? así que les quiero proponer a la gente un poco algo de lo que habíamos hablado hace unos programas que se animen a partir de hoy a enviar consultas de fenómenos parapsicológicos que hayan vivido en la vida real y quizá no en un sueño que no vayan por el lado de pedirte que interpretes un sueño ¿te parece? ¿estás de acuerdo? me parece excelente todos tipos de fenómenos parapsicológicos incluyen apariciones fantasmales aún los más raros bienvenidos porque los vamos a responder bueno te lo digo porque por ejemplo hoy hubo muchas preguntas muy copadas ¿no? de diferentes casos digo por acá estamos buenos para nosotros también para la gente que nos escucha ¿no? es más entretenido totalmente totalmente y más útil y más útil bueno nos vemos el viernes acá en la radio y el sábado en la feria efectivamente buen resto de semana sigamos adelante luminoso abrazo para todos para vos también el maestro Antonio Laceras en vivo en la noche de la pop 11 27 84 1073 últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche de este martes 3 de mayo últimas historias bueno hola Héctor soy Adri de Reconquista Santa Fe tengo una historia para contar mía que me sucedió en mi época de adolescencia tenía algo así como 16 años sí cuando tuve un sueño bastante raro bueno a raíz de eso es como que siempre me sentí que tenía algo que me seguía que me acompañaba todo el tiempo el sueño que tuve fue que estaba en el cementerio cerca de la Cruz Mayor de acá de la ciudad y en un momento dado estaba todo oscuro y empiezo a correr porque veo que entra a seguirme un auto negro y dos angelitos a los costados y tenía mucho miedo salía a correr y tenía mucho miedo mucho miedo de eso me extrañó sobrenaturalmente cuando me desperté porque generalmente los angelitos no es algo malo pero lo que me asustó más que nada fue el auto negro y que los angelitos estos venían a sus costados detrás como tratando de de llegar a impedir que me agarre lo que había en el auto más parecía una un coche fúnebre digamos de ahí en más me despierto sobresaltada me despierto asustada y estuve dos semanas seguidas sin poder dormir bien practicaba todo un ritual para entrar en mi casa por decirte venía de la casa de alguna amiga y 11 de la noche verano que toda la gente estaba afuera y sentía que alguien me estaba siguiendo todo el tiempo miraba para atrás llegaba a mi casa abría la puerta prendía la luz del comedor la luz de la cocina abría la puerta para dirigirme a mi a mi habitación y iba apagando la luz por etapa cerraba la puerta con llave apagaba la luz de la cocina volvía al living y ahí corría a la pieza de a la puerta que dejaba abierta para entrar y cuando entraba para mi habitación cerraba la puerta y me paraba contra la puerta para que no no pudiera entrar lo que yo sentía que me estaba haciendo bueno esa es una de mis tantas historias que tengo después tengo un montón más para contarte pero ya te contaré en algún momento hermoso programa me encanta me encanta me interesan todas estas cosas me interesan porque las vi las viví y las sigo viviendo no es loco creer en lo paranormal sino que que de que existe algo más allá de todo lo que pensamos y percibimos y existe y hay que estar atentos porque así como está lo bueno está lo malo y como está lo malo está lo bueno pero bueno fue un gusto mandarte una de mis historias muchísimas gracias saludos Whatsapp 11 2784 1073 quien habla por teléfono buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo te llamas? Melisa de San Martín hola Melisa bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno gracias bueno mi historia comienza cuando fallece mi abuela mi abuela conmigo nunca se comportó como una abuela muy amorosa que digamos mi abuela paterna si y bueno la cuestión que yo acompaño a mi papá en todo el tema del entierro del velorio la fui a ver varias veces al hospital porque estuvo un tiempo internada y bueno la cuestión que yo siempre acompañando a mi papá por respeto digamos pero a ella nunca la veo o sea yo siempre en el hospital me quedaba afuera en el velorio estuve en la vereda en ningún momento entré adentro o sea siempre aparte bueno la cuestión que pasa una semana de que ella fallece yo estaba durmiendo un día y se me presenta en un sueño se me presenta en un sueño yo estaba sentada en una silla me acuerdo patente y veo su cara muy enojada y como como que de un momento a otro me empieza a apuñalar y fue tan real el sueño yo veía que mi sangre caer y sentía todo el cuerpo caliente como que ella me apuñalaba como que estaba muy enojada conmigo bueno yo me desperté muy asustada toda transpirada al otro día se lo comento a mi mamá y mi mamá me dice es porque no te despediste de ella yo nunca creí en esas cosas pero bueno es creer o reventar la soñé una semana después de ese día la soñé toda la semana consecutiva siempre el mismo sueño ella venía y me apuñalaba bueno ya me cansé de no poder dormir tranquila y voy al cementerio cuando voy al cementerio no la encontraba pregunto recepción y en recepción no sabían dónde estaba entonces me comunico con una familiar y me dice está en tal zona acá acá bueno cuestión que la encuentro no sabía cómo encarar la situación digamos le hablé le dije que descansé en paz que se vaya tranquila y bueno después de ese día no la volví a soñar nunca más pero bueno es de creer o reventar yo creo que es porque ella ahora ya descansa en paz y bueno yo como que hice las paces como que ya no le guardo rencor entonces se fue tranquila qué fuerte tu relato muy tremendo te mando un beso grande gracias por estar con nosotros gracias Héctor te escucho de 2014 exacto contale a todo el mundo que estamos en pop a la noche todos los días y obvio siempre en twitter por todos lados muy bien muy bien te mando un beso beso grande chau 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 estamos en vivo chicos y nos vamos con esta historia yo les propongo salir del clima paranormal hay sucesos que no podes explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal vamos a las 12 llegamos a las 12 está volviendo escuchamos ¿quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? 11 27 84 10 73 vamos Héctor que llegamos a las 12 dale loco como toda la noche te escuchamos dale la santa dale dale la loco dale pitealo para normal están re locos hermanos están re fumados hola Héctor Rosito hola vente la noche para normal normal hola Héctor hola chiquis el chaco el primer día de frío frío así que entusiasmada escuchando los historias de terror y hasta los niños están copados con la radio y les encanta cuando dicen paranormal les encanta escuchame quiero videos de todos los chicos que estén despiertos casi hasta las 12 de la noche de este martes 3 de mayo mandamelo al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 mandame tu video 11 27 84 10 73 Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos mandame tu audio también Héctor desde donde llegaste a las 12 de la noche en que provincia estás en que pueblo en que localidad acordate este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor buscame en youtube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción suscribite gratis al canal de youtube y haces maratón de la noche paranormal es súper fácil metete en youtube Héctor Locutor Héctor Locutor mi canal de youtube suscribite ahora a mi canal de youtube Héctor Locutor y haces maratón de la noche paranormal si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail te lo decía al principio del programa es la encuesta para la medición de audiencias la única manera de saber si vos nos escuchás o no si no la respondes es como si no existiera por eso es muy importante que respondas tenés que decir que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche todo el mundo escuchando la pop 101.5 comando 3 de febrero presente vamos el comando 3 de febrero hola Héctor soy Bastian tengo 8 años soy de un lingán te escucho todos los días mandame un saludo por favor hola Héctor saliendo acá de Pilar para Santa Fe vamos Héctor que la noche es larga vamos Héctor noche paranormal como tiene que ser querido clima paranormal quien habla hola buenas noches hola buenas noches mi nombre es Matías ¿qué haces Matías? te escuchamos escuchamos tu historia si muy bien yo esto me pasó cuando era chico yo vivía en la casa de mi papá y nosotros somos 5 hermanos y como mi papá toda la día trabajó temprano esa época de vacaciones y era costumbre que se levante a las 7 de la mañana y ese día nos levantamos todos a las 11 de la mañana mi papá y mi mamá durmiendo cuando les preguntamos por qué se han levantado me preguntó mi mamá si habíamos escuchado algo resulta que de noche a mi papá le golpeaban la puerta y mi papá salía a atender y no había nadie después cuando les acostaba a dormir iban de noche y le caminaban por el techo y mi papá volvía a salir después mi papá se quedaba sentado en el patio y no pasaba nada le hizo las 2 las 3 de la mañana y se hizo las 5 de la mañana y le seguían molestando a mi papá a lo raro que todo esto es que nosotros teníamos techo de chapa en esa época rompieron todas las chapas y nosotros increíblemente ninguno nos escuchó nada absolutamente nadie mi papá se escuchó con ojera que no pudo dormir toda la noche porque le molestaban a ella y hasta el día de hoy nunca pudimos saber lo que pasó de ese día pero jamás nosotros escuchamos ni siquiera nada de los hermanos que tenemos Dios mío gracias por compartirlo che no muy buena radio nos escuchamos siempre un saludo gracias loco un abrazo grande chau chau bueno fue el del estribo nos empezamos a ir loco ya estábamos listos para irnos al carajo y me pareciste chabón loco bueno Héctor soy Marilyn y llegué a las 12 con Paranormal como siempre como tiene que ser con Paranormal y me pareciste chabón y me pareciste chabón y me pareciste chabón y me pareciste chabón gracias 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 gracias